Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una vez más a otro episodio del podcast que ya existe, esta vez de la mano de Ana Julia Yeye. Estoy muy feliz de que este episodio esté saliendo por fin a la luz. Les comento un poco de mi experiencia con Ana Julia. Ana Julia fue la primera comediante, o el primer comediante al cual yo tuve la oportunidad de abrirle aquí en Chihuahua Capital. Ana Julia tiene un público increíble. Fue un goce verdaderamente... No tengo ni palabras para describirlo, me la pasé muy bien. Fue la primera vez que yo le abrí un comediante de fuera. Su público me recibió como si me conociera de toda la vida. Como comediante se sintió como un logro. Esto claramente gracias a las oportunidades que nos da Avanzada Producciones de la mano de Julio Rodríguez. Avanzada Producciones es una productora que tiene impacto, que tiene presencia más bien, en todo el norte del país, me atrevería a decir. Que además le abre las puertas a los comediantes locales porque es importante generar el público para que la gente pueda venir a varias sedes a hacer comedia. Que se sepa que hay gente que consume comedia, que se genere ese hábito por consumir comedia para que sí pueda medir gente de fuera. En este caso Chihuahua tiene muchísima trayectoria. Entonces créanme que el hecho de que Julio siga considerando el fomentar, capacitar y darle oportunidades a los comediantes nuevos es algo que no todas las productoras me atrevería a decir que se preocupan por. Julio, muchísimas gracias por dame la oportunidad de hacer la mancuerna con el podcast y con la Avanzada Producciones. ¿Qué más? También hace capacitaciones para los comediantes. Hace poquito hicieron un curso de stand-up, de stand-up de impro para comediantes en Ciudad Juárez. Y sin más, les cuento mi experiencia con Ana Julia, platicamos en este episodio de asexualidad, platicamos acerca de la identidad, platicamos mucho de su trayectoria como comediante, claro que sí. De las plazas, de las mejores plazas para hacer comedia, de las peores, de cómo el mundo ve la comida diferente a través de los comediantes hombres y de las comediantes. Y de todo este espacio, ¿no? De todo el umbral que hay dentro del género. De cómo ese mismo género, o bueno, de cómo ese mismo umbral se vuelve un género en sí mismo dentro de la comedia. Y sin más preámbulos, vayamos con el intro de este episodio que este no es el intro oficial. Muchas gracias Ana Julia por darte el espacio, muchas gracias Julio. Una disculpa por llegar tarde ese día. En mi defensa, Ana Julia me dijo que con que llegáramos 8 y media todo estaba bien. Yo no me acordaba que tenía que llegar a las 8 por la cuestión de que grabé con Ana Julia antes del show. Entonces, muchas gracias por todo y los dejo con el video. Ya, ya, mucho texto aquí, mucho texto. Muchas gracias por estar aquí. Bye. Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago. Y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no. Suele pasar, suele pasar. Sí. O sea, durante el briefing hay como una distraccióncilla. Se me acaba de dar una instrucción y no la estoy siguiendo. El TDA ahí. Exacto, llegó con delay la señal. Llegó potente. El día de hoy tenemos el gusto aquí de tener a Ana Julia. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Ahora sí. Muy bien, todo chido, todo... Formalmente. Este, pues dispersa, pero estoy. ¿Por la cuestión del vuelo, por la cuestión de... No, de que ya sí, ya estoy pendeja yo, ¿no? De nacimiento. De nacimiento. Exactamente. Muy bien, yo no sabía que tenías este historial aquí en Chihuahua. Ah, sí. Me imagino que también venías cuando no eras parte del gremio de la comedia, ¿no? Cuando no tenías oportunidad de girar o cosas así, ¿o no? Pues no, yo... No, nunca. Yo conocí Chihuahua por la comedia. La primera vez que vine fue porque le abrí show a Carlos Vallarta. Ok. En un teatro. No fue... No fue... Tienes como un mes que compartiste un clip acerca de eso, ¿no? Eh, sí. Bueno, tiene más de un mes, pero sí. Ese es el... Ese es el show. Ese es el show. Ese es el show de la vez que yo conocí Chihuahua. ¿Tú es tu familia? ¿De dónde la empezaste a conocer? Gracias a la comedia también, ¿o qué? Pues es que mi papá tiene familia regada por algunos otros estados, así de que Aguascalientes, Veracruz, y esa parte de la familia se vino a Chihuahua. Pero pues yo nunca... Yo conocía a esta tía, pero pues porque viajaba a la Ciudad de México, porque ella viajaba para allá, no porque yo nunca hubiera venido. Entonces, pues, no, nada. No conocí a Chihuahua. O sea, esa es la primera vez que vienes y coinciden aquí. Exactamente. Bueno, es que cuando yo he venido a Chihuahua, la vez del show de Carlos y las otras veces que yo he venido al show, ella siempre va a verme. Pero nunca habíamos como salido a comer o nada. Entonces, nada más nos veíamos en el show. Entonces, hoy dije, bueno, vamos a ir a comer. Ya es hora. Ya es hora en la Julia de que te tomes un poquito de tiempo con tu familia. Sí, que yo creo que empieza en una etapa tardía, ¿no? Al menos. Yo también me siento así porque me la paso trabajando en esto y pues soy Godín también. Ok. Y entonces me gusta hacer muchas cosas, ¿no? Me paso ocupado. Y como que la familia en esta etapa de mi vida está quedando como en el segundo plano en cuestión de yo decidir. Pero de repente sí me entra esa culpa de decir, no, sí, ya les debo una. Sí, ya me toca. Ya me toca compartir. Entra la culpa, échale, ya les voy a hablar, aunque sea un mensaje para ver si están bien. Exacto. O aprovecho cuando se van a juntar todos a un convivio, ¿no? De que, ah, pelea el canelo, ¿no? O juega la selección. Que se unen todos y digo, bueno, aquí aprovecho y veo a todos juntos. Sí, exacto. Porque yo tampoco soy de aquí, yo soy de los Mochis, Sinaloa. Ah, ok. Tengo apenas dos años aquí estableciendo en Chihuahua. Pero, pues, no me he sentido fuera de casa, la verdad. Ah, pues, está bien. ¿Qué te parece a ti la ciudad tanto como plaza como la ciudad en sí? Pues, como plaza de comedia, la verdad, Chihuahua siempre me ha tratado muy bien. Desde Carlos, que me fue muy bien en ese show. Después vine yo sola y también me fue muy bien. He venido con Chichis para la banda, también muy chido. Siempre me han tratado muy bien en Chihuahua. Y como ciudad, pues, es raro. Las ciudades que están en desiertos a mí siempre me parecen raras. ¿Cómo es que una civilización se estableció aquí? En la extremidad, ¿no? Sí. Pero bien, está chido. O sea, sí, siento que no conozco demasiado para saber si... Para dar una opinión objetiva respecto a Chihuahua. Pero, digo, y chance también tienes más contacto con Juárez, ¿no? Porque allá empezó la comedia más... Correcto. Sí, ha ido más veces a Juárez, justo. Pero, pues, sí, sí es bien diferente porque ya es frontera y no sé. Es una actividad diferente. ¿El público es diferente o como...? No, el público más bien como... Como que allá siento que es más de actividades nocturnas y así. Y aquí... Hay más fiesta. Ajá, allá hay más fiesta y aquí siento que es más tranquilo. ¿No te toca el comentario de que allá también la gente es medio conservadora en Juárez? ¿O eso solo pasa aquí? Pues, me han contado que existe esta gente, pero nunca me he topado así como con alguien que me vea raro porque camino... No, digo, sobre todo porque parezco señor, ¿no? Entonces, no es como que me discriminen, solo dicen, ah, ya, ya va un señor y ya. Y listo. Pero sí, no me ha tocado. A mí tampoco. Me han hecho el comentario y también lo he visto cuando... Bueno, la verdad es que yo llegué en una etapa donde la comedia ya estaba, pues, abriéndose un espacio, ¿no? Yo no llegué a tocar puertas, yo solamente llegué para hacer mi contenido, exponenciarlo, colaborar con los comediantes. Y yo empecé a hacer comedia aquí, de hecho, porque empecé a verlos de que ya estaban moviéndose y todo. Y últimamente sí me he topado como que estas posturas en la gente, en los open mics de, a ver, hazme reír, ¿no? Ah, bueno, sí, ese es un clásico de cuando la escena empieza. Como de, ay, estos muchachitos, ¿qué se creen? A ver, hazme reír, a ver si es cierto. Y luego esa misma actitud la toman los otros comediantes. También como de, ah, yo ya llevo mucho tiempo aquí haciendo esto, ¿eh? A ver qué tan bueno eres. Pero, pues, es de constancia y ya después hay gente que va al show a ver... ¿Quién se va a presentar? O sea, sin ningún nombre o sin ningún... Una referencia. Sí, sin ninguna referencia como para ver un show de entretenimiento. Y eso es lo importante. Ajá. Pero, pues, es un proceso. O sea, sí se llega a quitar ese estigma en el público. Sí, sí, sí. O sea, sí. No siempre. Seguro siempre va a haber gente que llegue con esta misma actitud. Pero, pues, entre más tiempo siga existiendo y más tiempo se siga haciendo comedia, pues, va a ir disminuyendo esta actitud. Del público. Y cuando se lleven la buena imagen, ¿no? Exacto. Que también puede ser contraproducente porque es un lugar donde uno va a probar material, ¿no? En este caso hablando del open mic. Del open mic. Que dices tú, ¿por qué vas con esa postura a ver cómo alguien prueba material? Sí, que es como, güey, relájate. O sea, para que entre la risa tienes que relajarte, ¿sabes? O sea, entonces, pues, cuando llegas con esta predisposición de, ay, no me estás haciendo reír. ¿Ahora de qué me hablas? Pues, ¿no te vas a reír? Entonces, es como ir al cine esperando que sea una obra, una joya del... Como ver el festival de tu hijo en kinder. Ajá. Y estar criticando así. Sí, exacto. La coreografía. Oh, vaya que está descoordinada esta coreografía. Señor, es el pollito pío. O sea, también... Es el ratón vaquero, señor. El ratón vaquero. Relájese. Exacto. Así la comedia. Cuando empieza la escena, pues, así es. Ni modo. A ver, a veces va a haber comediantes muy chidos y a veces son otros que no. Y ni modo. Pues, así es. Es un volado. Es una ruleta rusa de la comedia, de la risa. Sin duda. Pero también digo yo, o sea, ¿qué necesidad es salir tú con esa disposición ya de pasarte la mal desde un inicio? O sea, ¿para qué sales, no? Voy a hacer... Voy a ir a un show donde me tienen que hacer reír, pero voy a hacer que les cueste trabajo. Oye, pero te estás castigando a ti mismo. Exacto. Esto ha sido todo mal. Digo, en este lugar... Bueno, ahorita ya hay un open muy fuerte establecido que curiosamente también es de mariscos y de sushi. Ok. Que tengo que... Tengo que te digo que también es un patrón que se genera en otras ciudades. Ok. No sé por qué es una cuestión que existe, pero el de estar invirtiendo mucho a producción, pues al sonido, ¿no? Al sonido, a publicidad sobre todo, que es lo que yo creo que hacía falta para que la gente supiera que vieron escena aquí. Porque no tenemos un referente grande, ¿no? No tenemos un Lolo que va a hostear, no tenemos una Frida, no tenemos un Badía. Claro. Todavía falta una figura que nos ayude a jalar gente si no hay algo externo que lo haga. Ajá. Pero, pues ahí se va formando, ¿no? Entonces, digo, vas por un sushi, pues ya disfrútate del sushi, ¿no? Y ve cómo te hacen reír, ¿no? Sí, o sea, si querías ir a platicar de tu vida al sushi, pues ahora ya también tienes un espectáculo. Está bueno, pues mira. Y ya tienes de qué platicar. Exacto. Con la persona que ibas a platicar. Exactamente. Acerca del espectáculo. Entonces yo digo que si usted está viendo esto, escuchando esto, consuma comedia local. No importa dónde usted viva, seguramente hay una escena de stand-up que está en crecimiento. Vaya a consumir esa escena. También recomiendas mucho que vean comedia en vivo, ¿no? Sí. Es que la comedia en vivo es diferente a cuando la ves en video. No, pero es que yo ya vi todos los de Come y Centra y los especiales. Sí, 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 sí. Pero es diferente verlo en vivo que solo en la pantalla. Porque en vivo te contagia esta energía del público y a veces surgen cosas diferentes que no salen en otros shows. Cuando el comediante interactúa con el público, etcétera, ¿no? O sea, hay varias cosas. Varios otros agentes que interfieren y se pone bueno. Entonces yo recomiendo siempre que vayan a consumir comedia en vivo. Que últimamente se volvió muy popular el fenómeno del cabaret. Sobre todo por la cuestión de que puedes tener muchos remates con sencillez en un tiempo más corto. Y eso te sirve para tus redes sociales, ¿no? Sí, justo para eso empezó a funcionar. Porque yo no grabo mi rutina porque pues se va a quemar, ¿no? O sea, prefiero tener toda la hora y después grabar toda la hora junta. Pero cuando cabareteas, pues puedes subir esos clips todo el tiempo porque siempre son diferentes chistes. Entonces pues se está usando ahora mucho. Y eso es lo que la gente va a ver en vivo, ¿no? Sí, ahora la gente va con algún tipo de gente va con esta expectativa de Ay, ojalá me agarren de bajada, ¿no? Me agarren, me hagan carrilla. Yo con el autoestima bajísimo. Ojalá hoy me madren en público. Que también hay gente que ya que va como pensando en Hoy voy a ser más gracioso que el comediante. No, también deje que la magia suceda. Mi padre es uno de esos. ¿Ah, sí? Sí, lo llevé a un show de comedia local justamente que fue de Eric Wong. Saludos a Eric Wong. Que es una de las personas que yo veo que tienen mucho potencial aquí para crecer y dedicarse a la comedia. Entonces los llevé porque pues dije, la neta, o sea, lo hizo en, ¿cómo se llama? En Semana Santa el show. Ok. Error, ¿no? Error. Casi no le dio publicidad. Fue su segunda fecha aquí en local. Entonces, como que el aforo, yo sentí que no iba a estar tan, tan chido por todas las cuestiones que, que involucraban el evento, ¿no? No por él, ni por su calidad. Entonces dije, ah, pues estoy aquí con mi familia, voy a invitar a quien quiera ir. Al principio creían que yo me iba a subir y por eso aceptaron. Los traje con engaños. Sí, o sea, no. Luego les dije, no, no me voy a subir yo. O sea, vamos a ver comedia. Claro. Entonces llevé, pues a muchos de mis familiares y todos estaban así como, a ver, no me haces reír, no eres gracioso. Ay, ¿qué? Sí, sí, sí. Entonces llegó un momento donde le preguntaron a mi papá, porque empezaron a interactuar con el público, de que, oiga señor, presentes. Y mi papá volteó con mi mamá, así de que, mucho gusto. Y yo, eh, 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 pleco mediante. Ah, bueno. Sí, pero luego empezó así como a querer interactuar de más, ya le dieron mucha luz y fue como, ay. Sí, luego aplicas ya cuando, cuando el público, este, ya está interactuando más de lo que tú necesitas. Yo siempre les digo, ya, a ver, no es hora de exploradora, eh. O sea, ya, nada más cuando yo le dé permiso, ahorita no es, no, no podemos estar todos contando chistes al mismo tiempo. Tranquilos. Pero, o sea, pues es de, eh, o sea, prefiero que pase eso a que no haya respuesta. O que no me pongan atención. Entonces prefiero que. Sí, preferible. O sea, también tienes, pues me imagino que las tablas te dan esa herramienta de poder decir, oye, hasta aquí. Claro. Sí, sí, sí. Sí, pues, pero es de subirse, 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 subirse. O sea, como de horas vuelo. Tienes que subirte a muchos escenarios donde te vas a poner incómoda, incómodo. Y, pues, ni modo. Eso te va a enseñar a, pues, a poner límites. A saber cómo responder, a ser más ágil, a cosas, no sé. A improvisar. Improvisar, también. Me acuerdo mucho, en una anécdota que me contó César Nava, comidante de Guadalajara, que a él le tocó, pues, lidiar con un redneck, ¿no? Que estaba enfadándolo y enfadándolo y enfadándolo. Y que llegó un punto donde dijo, a ver, ¿los está dejando disfrutar el show? Y todos, no. Entonces, bueno, a la cuenta de tres lo mandamos a chingar a su madre. Es que sí, claro. Y, pues, ya el hecho de que cien personas te gustan, te estén mandando a chingar a tu madre, pues, ya dices, ay, cabrón. Sí, porque como que solito en tu mesa dices, ay, ay, estoy saliéndome con la mía. Pero después te das cuenta que no le estás cayendo bien ni al resto del bar, ni a nadie. Entonces ya, pues, esta solita banda ya, pues, se queda callada. O se salen. Sí, ¿quién no se queda callado después de una mentada de madre? Una mentada de madre masiva, por supuesto. Aprendes, ¿no? Sí. Escuché una de tus entrevistas con Omar Moreno, que es comediante de... No sé si es de Culiacán, él. De Culiacán, sí. Es de Culiacán. Que tú dices que... O bueno, ustedes comentan que el público en Culiacán es mucho de... Quiero participar. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Y también mencionas que Mazatlán es una de las plazas más complicadas, por así decirlo. Sí, sí, es terrible esa plaza. Nada contra la gente de Mazatlán, máximo respeto a la gente de Mazatlán. Me caen bien. Me caen muy bien. Se pueden casar y todo, ¿no? Sí, por mí que se casen entre ellos, que adopten si quieren. Pero, este, como que Mazatlán es una plaza o una ciudad donde la gente tiene actividades de entretenimiento ya establecidas, que son escuchar banda, ir a la playa, empedar, ir adentro, esas cosas. Y no tienen esa cultura de ver comedia en vivo, porque tienen otras miles de cosas que hacer. Entonces, pues, no van. Cuando va a un show en vivo, a menos que sea gente muy famosa, van a esos eventos. Pero si no, no asisten. Entonces, si eres un comediante como yo, que está ahí medianamente llenando lugares, pues, no vayan. ¿Te consideras en esa posición a nivel México todavía? Sí, porque, al menos en aforo, sí. Porque no es como que la cotorriza va ahí, va a llenar un teatro. Probablemente el teatro que llene la cotorriza en Mazatlán va a ser un teatro mucho más pequeño que en el resto de las ciudades, porque Mazatlán es una plaza difícil. Pero lo van a llenar. No es Richo. O sea, yo no estoy en el nivel de Richo Farrell, ni de Daniel, ni de Carlos, que llenan teatros grandes. Yo, pues, puedo llenar un teatro, más bien un bar como de 100, 120 personas, algo así. Y Mazatlán, pues, me parece difícil. Tal vez si yo fuera a Mazatlán, llenaría un lugar, o más bien haría mi show en un lugar chiquito. No sé, de 50 personas, de 30. Pero, pues, si no me va a salir. Si no sale dinero, pues, mejor luego no voy. Ok. Pero Culiacán sí he ido y ahí sí me va chido. Bueno, o sea, no es la mejor plaza para mí, para mí. Pero la gente que ha ido a verme a Culiacán sí va ahí, cotorrea y todo, pero sí es de mucho interactuar. Sí. De que quieren participar. Te pregunto también porque cuando platiqué, bueno, vino Nicho aquí a dar una masterclass. Ok. Pues, a los comediantes locales, no, puse mi casa y así. Y nos comentó esto, que él le pasó una vez que fue a un bar en Culiacán y que la gente, ni siquiera los abridores, se prestaban como esta tarea de empatizar con el headliner. No se investigaban ni ni siquiera se sabían su nombre. O sea, lo basurearon. Y nos estaba platicando todo esto y yo no mames. O sea, sí, lo basurearon. No les importó quién era. Luego, antes de él, tiraron la rutina más homofóbica posible, lo más machista. Para esto, pues, está esta cuestión del sonidero, ¿no? Que por alguna razón tienen la costumbre de incluir sonidos en rutinas ajenas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, también estaba comentando que se estableció una dinámica de que todas las personas que se levantaran al baño, les ponían la grola de fiesta, fiesta, bla, bla, bla. Entonces, pues, ya no dejaban a estar nadie cómodo, nomás por interrumpir a la persona que estaba en el show. Entonces, que cuando él se subió, dijo, a ver, quítenme esa madre. Aquí la gente que quiere ir al baño, vaya al baño con libertad, ¿no? O sea, huevo. Tampoco, tampoco. Aquí no le vamos a causar cistitis a nadie, ¿eh? Aquí los riñones van a estar perfectos. Sanos. Sí, sanos. A menos que sea por alcohol. Exactamente. Pero sanos, ¿no? Pero la pipí que quieran, ¿eh? Sí. Yo se las picho. Ay, no. Es que sí, o sea, sobre todo en el norte se usa mucho, bueno, no en todas las partes, pero, por ejemplo, en Monterrey, en Culiacán, se usan estos de los sonidistas. ¿Ah, también en Monterrey se utilizan sonidistas? Muchísimo, sí. O sea, sé que se utilizan en sonidistas, pero, o sea, propios, ¿no? O sea, yo tengo mi rutina con mi sonidista que sabe cómo interactuar conmigo. Tenemos una rutina entre él y yo. Ajá. Pero así, externo. Pero también puedes tener uno externo. O sea, como de, no, pues yo no traigo a nadie. Pues hay uno ahí que, pues me puede meter. Hace sonidos. Hace sonidos y el sonidista lo que hace es meter remates o como donde puede surgir un chiste, ahí mete el sonido. Y, pues, a veces, o sea, funciona, pues. La gente que va a esos lugares le gusta. Pero el stand-up, al menos el que yo practico, no es así. Entonces, pues, te saca de pedo cuando no lo usas. Es como, ay, yo no tengo este recurso, no lo necesito, que me estorba, ¿sabes? Sí. Entonces, pues, es raro. Es raro hacerlo así, pero. Pero no puedes decirle que, oigan, la neta, pues. Sí, cuando yo fui a Culiacán sí les dije como de, ajá, muchas gracias. Este, si quieres así, déjalo, Manix. O sea, sí pedí que no interactuara conmigo con sonidos. Sí se puede pedir. Desde antes, o sea, no, pero ya te había pasado que te interrumpieran alguna vez. O sea, ¿cuántas veces has ido a Culiacán a presentarte? No, a Culiacán solo he ido dos veces. Ok. Solo he ido dos veces. Bueno, yo sola. Y una vez también le abrí a Carlos Vallarta en Culiacán. Pero la primera vez sí como que me interrumpieron y lo pedí en el show, como de, ya no me interrumpan. Y la segunda vez que fui lo pedí desde antes. Como con que nada más pongan la rola de entrada y con eso, es todo. Pero, pues, bien. La gente se portó chida. Sí. ¿Crees que es como cuestión más cultural? O es como tú también de, desde este papel de, oigan, pues yo ya sé cómo funciona el negocio. Enseñar como, oigan, pues esto a lo mejor está dejándoles a desear a la gente que viene a presentarse, pues más ganas de regresar, ¿no? Pues no sé, o sea, yo siento que es una cosa así cultural. Bueno, no cultural, pero están acostumbrados a que así suceda con el sonidista. Entonces, pues, solo si va alguien que no es de esa ciudad, pues solo lo puedes pedir y listo. O sea, si no lo necesitas, solo lo pides y ya. Pero no siento que la gente le haga falta. O sea, no es como que cuando la gente vio mi show diga, ah, hubiera estado padrísimo que tuviera sus sonidos. Sí, con ese efecto de patón, no, o sea, el redoble, ¿no? Sí, no, porque pues mi fandom sabe que yo no uso ese recurso. Pero, pues, si en esa plaza se usa con los comediantes locales, pues que lo usen. También no tengo pedo con eso. O sea, tampoco soy una purista de, ah, no. Si eres sonidista no es estado. Eso no es comedia. De ninguna manera, pues si funciona, yo estoy viendo que funciona, pues adelante. Sí, y pues a veces funciona hasta mejor, ¿no? O sea, al menos para animar a un público, por ejemplo, aquí hay un comediante que tiene un sonidista que se llama El Maestro Limpio. Bueno, se llama Mario Ortega, ¿no? Ok, ok, se llama El Maestro Limpio. No, entonces se llama El Maestro Limpio de la Comedia, ¿no? Se autonombró El Maestro Limpio de la Comedia. Y él, pues, tiene una rutina con sonidistas porque tiene la influencia de trabajar aquí con, cuando estuvo El Unicornio aquí en Chihuahua. Ah, ok. Conectó con muchos comediantes de Monterrey. Y entonces tiene esa influencia, ¿no? Como de los inicios de Mike Salazar. Al menos así lo puedo entender yo, ¿no? Porque también tengo 25 años. Mike Salazar es de las referencias que tengo yo para demostrar un sonidista, ¿no? Entonces, pues es un show diferente. O sea, y no tiene nada de malo. Pero también me pongo a pensar de que, bueno, yo no podría depender de algo externo para, ¿cómo se dice? Hacer validar mi propia comedia. Ajá. Sí, eso solo es un estilo diferente. O sea, así como hay gente que usa sonidistas, también hay gente que usa props. O gente que usa un personaje. O gente que, ¿sabes? Entonces hay muchas ramas y muchos estilos de hacer comedia. Y, pues, listo. Con que hagan reír al público, para mí es suficiente. O sea, nunca pasó por tu mente este de que, bueno, no sé. O sea, como decías tú ahorita. O sea, lo del público, que no está acostumbrado, llega con esta positura de rechazo. Luego se pasa eso a los comediantes. ¿Nunca te tocó a ti vivir esa etapa donde veías esta conversación social de comediantes que decían, no, pues es que eso no es comedia? No, es que esto es esto. O sea, muchas veces pasa que comediantes que son, que llevan mucho más trayectoria o que son de otro estilo. Es como de, ah, eso que están haciendo no es comedia. Y ya pura vulgaridad y puras groserías y puras, ¿sabes? O sea, se pueden quejar de muchas cosas. Así como yo seguramente me quejaré de la próxima generación de comediantes que hagan cosas raras que yo no hago. Voy a decir, ay, esa clase de cosas que. Pero pues es un proceso, tienes que pasar. Entonces, pues sí, sí me tocó escuchar gente a la que no le gustaba el stand-up porque solo vio un comediante que no le gustó. Pero también conozco gente que no lo conocía y empezó a meterse al stand-up y ahora es súper fan. Y, ¿sabes? O sea, hay de todo. Entonces, pues con que tú hagas la chamba que a ti te gusta es suficiente. Siempre hay público para todo. Sí. Muy bien, sí. Esta conversación la escuché mucho de Fran. Porque él decía que sentía mucho rechazo de los comediantes que estaban antes que ellos empezaran a hacer stand-up. Entonces, empezaron a agarrar como estos rolling gags de las generaciones nuevas. De presentarse con traje, de decir buenas noches, público. Empezar a usar palabras más rebuscadas para referirse a algo más vulgar, ¿no? Por eso empezó también a usar el término humorista en vez de comediante. Y me parece interesante cómo va migrando como esta postura. Pero de repente también veo Fran a hacer comentarios medio despectivos acerca de ciertas cosas que reacciona. Pero pues está inmergido, ¿no? Supongo que también tienes esta postura porque creas un vínculo tanto con lo que haces que lo ves como una disciplina. Y lo ves con un respeto. Y lo ves como algo que se tiene que trabajar. Y cuando ves que algo se sale de esos límites, dices, oye, ¿por qué está pasando esto? Claro. Eso es como si te dedicaras a las artes marciales y pensaras que solo el karate es lo chido. Y llega alguien que hace capoeira y dices, ¿este pendejo qué? Pues sí. O sea, no es igual a lo tuyo, pero no por eso es menos válido. O no ven la UFC, ¿no? Que piensan, ¿por qué se madrean de O'Kill? Sí, son los güeyes madrense en una jaula. Sí, porque tú no te dedicas a esa disciplina. Te dedicas a otra, pero es igualmente válida. Entonces, pues, yo siento que... Digo, ahorita te lo digo así muy pro y digo, ay, no, por favor, hay cabida para todos. Pero cuando uno está empezando, pues sí se siente atacado de... Ay, no, ¿por qué están diciendo que lo que yo hago está mal, no? Si a mí me gusta mucho. Entonces, pues sí se siente feo, pero pues ya después aprendes que pues no es... Hay público para todo. Y más o menos porque dices por ahí también en otros espacios que al principio como no había tanto aforo, ¿no? Tanta demanda que pues había una mejor relación entre todos los comediantes. Claro, pues dice la Kiki es que antes todos nos llevábamos bien porque nadie ganaba dinero. Pues sí, sí es cierto, ¿verdad? O sea, todos éramos amiguis porque nadie estaba peleando por nada. Solo estábamos haciendo lo que nos gustaba. Y después empezó a haber gente que se hizo más famosa y que empezó a ganar más dinero y que... Y entonces ahí vienen los egos, ¿no? Es que este no se lo merece, este porque creció tanto de la nada. Yo llevo más tiempo en la escena que esta persona y muy el no se lo merece, ¿no? Y también con el tiempo aprendes que pues eso pasa, o sea, porque la vida es caos. Y no siempre el que se lo merece va a estar. Y aparte es... La comedia es... Es subjetiva, o sea, depende del observador. No es como que... No es como las olimpiadas, no es como que... Sí, hay un criterio específico que si te sales de ahí ya no cuentas. Sí, exacto. No es como que tú tengas el mejor tiempo, pero no hayas ganado la medalla de oro, ¿no? O sea, pues no, no hay un criterio. Cada quien tiene su propio criterio de lo que le gusta o no le gusta. Entonces, pues, cada quien está donde está y listo. Tú sigue tu camino y disfruta el camino. Siento que eso es lo importante. Disfruta el camino. Como lo diría Alexis de Andan, ¿no? El viaje siempre está sucediendo, ¿no? O sea, nunca vas a empezar un viaje. Sí, porque si te detienes a pensar en... Esta persona empezó después de mí, le está yendo mejor, pero no da tanta risa. O yo creo que no escribe tan bien. O yo creo que lo que hace es puro cabareteo, pero no tiene nada de pluma. ¿Sabes? O sea, hay un montón de otros pretextos. Si te detienes ahí, solo te vas a pasar muy mal. Solo te vas a frustrar muchísimo. Y pues yo siento que enfócate en lo que a ti te gusta hacer. Y seguramente habrá gente que quiera ver lo que quieres hacer. Y listo. Pero bueno, ¿estás de acuerdo que siempre el cambio depende de algo que observas, no? O sea, yo veo referencias de podcast, yo veo referencias de comediantes y digo, a lo mejor aquí le hubiera convenido más esto, pero al final es un reflejo de las cosas que yo veo para mí. Ah, sí, sí, sí. Entonces es valioso hacer observaciones y hacer quejas y eso porque lo externas y te das cuenta de lo que estás haciendo o no haciendo para hacer mejor tu trabajo. Sí, pero por ejemplo, o sea, sí está bueno ver lo que sucede en el entorno porque pues la competencia hace que el crecimiento. O sea, nadie llegaría, o sea, siento que la vara va subiendo cuando hay más competencia. Sí, y ni siquiera tuvieras referencias para llegar a ese nivel. Exactamente. Entonces entre más competencia haya y más comediantes haya, pues entonces hay más referencias y pues gente va creciendo más. Pero si te enfocas en cosas como es que tiene más seguidores que yo, como, o sea, sí, pero. O sea, ni siquiera sabe si los compró. Ajá, no sabes si, o sea, tú quieres a ese fandom porque a lo mejor tiene muchos seguidores, pero pues es un fandom que no te cae bien o que no está chido o que sabes, o sea, pues. ¿Qué digo? Chance también en este momento, o sea, de lo social, no? Muchas personas prefieren acercarse con la gente que tiene seguidores a gente que no tiene seguidores, independientemente de la calidad del contenido que tengas. Sí, claro, porque de esto derivan un montón de cosas. Sí, sí, o sea, de ahí estás ganando dinero, ¿no? Exacto. Que te den más trabajo, les va mejor monetariamente. Exposición. Que te den campañas, exposición, llenas lugares más grandes, tienes la oportunidad de viajar a otros lugares porque si los llenas, ¿sabes? Sí, sí hay una cadena de cosas que se derivan de que tengas más seguidores, sí. Ajá, o sea, ahí en ese caso lo entiendo porque eso sí es tangible, lo demás es más observacional y depende de muchos factores y también es como que, ni siquiera sé si me gusta ese tipo de comedia a mí. Sí, exacto. O sea, ¿por qué estoy criticando un deadpan si yo soy un, ¿sabes? Sí, sí, sí. Un eufórico del escenario. Exactamente. Entonces, pues, nada, solo observen lo que sucede en su entorno y hagan lo que más les guste y, pues, nada, los seguidores llegarán o no, pero, pues, poco a poco. Y dentro de esta postura de observación, ¿no te ha tocado sentir una, por así decirlo, un camino a seguir por parte de la gente porque esperan que dado a tu, a la manera en la que eres, cumplas un rol dentro de la comunidad LGBT como expositora dentro de un gremio, o sea, en la comedia, pues? O sea, como que la gente espere que tú tengas algo que ofrecerles a la comunidad como comediante. Pues, o sea, yo siento que cada persona tiene su propia, su propia expectativa de la gente, o sea, de los comediantes, ¿no? Entonces, seguramente habrá gente que me siga y que diga, ¿por qué no está hablando más de ser lesbiana? O ¿por qué no nos está dando más visibilidad? O ¿por qué no está alzando la voz en este momento de esta cosa en especial, no? Y también habrá gente que me siga y diga, ¿por qué todo el tiempo está siendo progre? ¿Por qué todo el tiempo está hablando de la comunidad, no? O sea, ahí siento que hay estos dos lados, pero pues mi recomendación es alza la voz por lo que quieras, por lo que te importe o por lo que te atraviese. No podemos estar alzando la voz por todas las causas, no, pues sí, o sea, no, la gente a veces espera, sucede un escándalo. Y tú, ¿qué opinas? Dinos tu opinión para saber qué opinar nosotros. Para saber qué opinar. Es que muchas veces es así. Como de chale, no sé, apenas estoy analizándolas y me acabo de meter a Twitter, no sé realmente qué está pasando, ¿no? Entonces, como que a veces sí te exigen mucho. Dinos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué piensas tú? Yo ni estaba invitada a la boda, ¿no? ¿Acá? Entonces, pues no sé, bro, chale, no sé. Yo también soy persona y seguramente me equivoco, ¿no? Entonces, pues yo decidí hablar de lo que hablo yo en mi show de comedia. Es algo que me importa, que me atraviesa, que me hace pensar constantemente en ello, etcétera. Pero, y sé que hay otras causas que no estoy tocando. Sí, ni modo, pues habrá gente que sí las toque. Y, o sea, haz lo que a ti te haga dormir tranquilo. Sí, es un gran consejo. Porque si no, luego empieza como un, como unas, una necesidad de quedar bien con todos, ¿no? Como de, no, no, o sea, no es que no me importen las mujeres, también voy a hablar de las mujeres. No, no es que no me importe la comunidad, también voy a hablar de la comunidad. No es que no me importe el agua, o sea, se está acabando el agua. O sea, no podemos darle al no gusto a todos, haz lo que a ti te importe y listo. Enfócate en algo y si quieres, ¿no? También si quieres nada más dar risa, pues nada más dar risa. Sí, hay que saber balancear cuando algo es serio y cuando algo es para divertirte y decir, ay, nomás, que cagado. Exacto, sí, yo también tengo chistes bien pendejos y que no son nada, que no son un discurso ni nada. Y pues nada más es para que te rías. Pero sientes también que la cuestión de que venga el discurso en un comediante se da conforme a la edad. O sea, porque invariablemente hemos visto carrera de muchos comediantes que empiezan muy banales y luego terminan siendo como el preacher, ¿no? Que se le conoce. Porque terminan siendo personas que llevan un discurso, personas que te hacen reír a través de una anécdota que es muy profunda o de mucho trauma o cosas así. Y terminas yéndote con una reflexión, ¿no? El comediante del mensaje, por así decirlo. Pues no creo que tenga que ver con la edad. Porque también he visto comediantes nuevos querer dar un mensaje desde el principio. Y es como de, no, primero aprende la fórmula de hacer reír y después dinos lo que nos quieras decir. Entonces, cuando empiezas a hacer comedia, bueno, a mí me pasó de ese modo. Cuando yo empecé a hacer comedia, pues primero necesitaba dar risa. Y para dar risa, pues yo hablaba de cosas simples, de mi aspecto, de, no sé, de cosas genéricas, ¿no? Y ya después cuando se te acaban esos recursos, pues entonces ahora tienes que empezar a hablar de cosas que piensas. Bueno, a mí me pasó así. Entonces, pues ya empecé a hablar de los veganos, de los juegos de los hombres, de la... De los chistes de pito. De los chistes de pito, de la heteronorma, de... Entonces, a lo mejor mucha gente dice, ay, Ana Julia, se volvió muy discursiva. No, pues solo empecé a hacer chistes. Que joder es comedia tomando su curso natural, ¿no? Joder, esto es comedia. Entonces, pues no, solo empecé a hacer chistes de cosas que pienso. Y hay veces que pienso cosas como esas y a veces que pienso pendejadas. Y listo. Entonces, pues yo siento que así le pasa a muchos comediantes. Se les acaba el recurso de lo físico, de lo que... Pues el chiste del gordo, el alto, el flaco, la discapacidad, el pastelazo, la raza, el ser de otro país. ¿Sabes? Cuando se acaba eso, pues tienes que hablar de otras cosas. De cosas que observas, de cosas que piensas. Y a veces ahí, pues entra un discurso. Siento. Como lo que te pasó con el chiste del pito, ¿no? O sea, que entró un discurso, no necesariamente era tu intención tener ese chiste, pero salió de una amputadez que se salió del corazón. Sí, exacto. Yo estaba verdaderamente emperrada, pues porque le habían tratado de bajar una morra por contar chistes de menstruación. Y yo me emperré y pues empecé a decir, güey, hay un chingo de chistes de pitos. ¿Por qué no va a haber una menstruación? Y bueno, pues sin querer salió ahí un discurso. No era mi intención, discúlpenme. Pero pues ya se hizo ese chiste. Ahora ya dura 35 minutos, perdón. Lo siento. Claro, pero lo que sí trato de hacer es que, pues de risa todo el tiempo. O sea, que nunca se sienta como un regaño de, ah, no mames, qué pedo Ana Julia, ¿no? Pues sí, sí nos metió una regañada, ¿no? Pues con torren, o sea. Son los hombres así. Sí, que no, chaleo, pues perdón por existir. No, pues no, o sea, yo creo que se ríen. Digo, también como mujer, a lo mejor establecer estos temas que son muy alienados para un hombre que vienen de una heteronormatividad y un mundo machista, misógino, pues es complicado abordar ese, o sea, romper la brecha de mira, güey, así está el pedo, ¿no? Claro. Porque tampoco puedes empatizar con cosas que no conoces. Justo. O sea, ¿cómo fue tu intención ahí, tu manera de abordarlo para poder empatizar con hombres? Bueno, este chiste, para la gente que no tenga idea de lo que está pasando, yo tengo un chiste que habla sobre menstruación y empezó así. Empezó en un bar, quisieron bajar una morra, le empezaron a gritar cosas como de ya no cuentes cosas de viejas. Yo me enojé mucho, me subí al escenario y empecé a decir, güey, hay un chingo de chistes de pitos, ¿por qué no va a haber uno de menstruación? Y ahora tengo, a partir de eso, un chiste que habla sobre menstruación. Entonces, mi objetivo principal con ese chiste era que le diera risa a la gente que no menstrua. Y mucha gente me dice, no, tu chiste de menstruación debe pegar muchísimo con mujeres. No, no necesariamente. No necesariamente porque ya saben cómo funciona. Yo quiero que a la banda a la que no le pasa, lo entienda. Y para eso necesito utilizar referencias que esta banda entienda, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, cuando te sacas un tampón, te llenan los dedos de sangre. ¿Saben cómo es la sangre? Personas que no menstruan. ¿Cuántas veces han tenido sangre en sus manos? Nada más cuando se agarran a chingadazos afuera de los bares. La sangre no es como el agua de lluvia que cae y recorre tu cuerpo. La sangre, la sangre es como cuando comes pollo rostizado. Que te limpias los dedos y la servilleta se te queda pegada. Así es la sangre, perro. ¿No? Entonces... La copa menstrual también la mencionas. Menciono varias cosas, pero bueno, en este ejemplo en específico, pues quería poner la imagen de algo grotesco, pero con algo que... Banal. Ajá, con algo banal. En el día a día, sí. Y que tú supieras perfecto cómo es. O sea, tú ubicas perfecto la textura del pollo rostizado que se te quedan los dedos. Pues así, pues. Entonces, tal vez es gracioso porque es choqueante. Pero me gusta usar referencias que se entiendan para cualquier tipo de persona. Y ese era mi objetivo con ese chiste. ¿Era? Bueno, ese es mi objetivo con ese chiste. O sea, desde un inicio fue consciente de la decisión de necesito que este chiste lo entienda gente que no menstrua. Ajá, sí. Fue tu target. Y esto va para los hombres. Exactamente. Ok. Así. Ese era mi objetivo principal. Y bueno, ahí más o menos se va logrando. No se va a llamar a ver en vivo para ver si lo logré o si no. O si me falla cosas. Entonces, también me fui dado cuenta de cosas que no se sabían y que yo pensé que la gente sí sabía. O sea, por ejemplo, digo, lo más importante de la menstruación es la sangre y la pipí no salen por el mismo agujero. Y yo lo decía con sarcasmo. Pero dando show me di cuenta que un montón de gente no tiene idea de que sí sucede. Y entonces hice un chiste al respecto, ¿no? Como de si le saliera por el mismo lado nos darían ganas de ir a menstruar. O sea, como pipí, ¿no? Pero dirías, ahorita vengo, voy a ir a echarme un clamato, ¿sabes? Pero porque gente no lo sabe, ¿sabes? Es muy básico, pero la gente no lo sabe. Y entonces... Sí, pues de hecho en Orange is the New Black también se hace la referencia cuando la persona está explicando la... Como si dice, la anatomía de una vagina. Que dicen, oigan, pues no meamos, ¿por dónde cogemos? Es como, ah, ok, sí. Sí, 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 tal cual. Entonces, pues ya luego me da gusto y risa también que al final de los shows llegan vatos y me dicen... No mames, güey, acabo de entender un chingo de cosas. O sea, ¿me explicaste mejor esto que en la secundaria? O sea, es más, a mí nadie me lo explicó nunca. Y gracias. Ahora entiendo cómo funciona. Ahora me fui con información. Y me reí. Ah, pues chido. Sí, te sirvió, qué chido. Pero qué bueno que te reíste. Sí, que es muy importante. Sí, ese es el objetivo principal. Te menciono esto porque, pues ayer fue el casting para ver quién iba a ser tus abridores. Y una de las personas que ganaron el casting, pues es una mujer, ¿no? Y sinceramente yo ahorita veo que las mujeres en la escena local no están siendo muy constantes, no sé por qué. Con la que más tenía contacto era con Clarice, Clarice Ramos. Y le pregunté, oye, pues ¿por qué no te estás subiendo? Y me dijo, no, pues cosas de la vida, ¿no? Y yo, ah, pues todo bien. Pero siento que sí hace falta porque hicimos un festival de comedia hace poco. Que nuestra intención con ese festival era darle 10 minutos a cada comediante, grabarlo bien, pues producirlo, tenerlo ahí en plataformas para que tuviera un, pues que hubiera contenido de los comediantes, ¿no? Que la gente supiera que aquí hay una escena y que la gente de fuera supiera que hay comediantes de calidad aquí. Entonces, cuando subí el flyer completo, porque fuimos subiendo uno por uno, me comentó Ángel, el novio de Frida. Me puso festival de salchichas. Ok, claro. Y yo le puse, ¿por qué, mijo, no? Pues hay puros hombres ahí. Y yo le contesté así de que, ah, o sea que para ser hombre necesito tener salchicha. Bueno, pues a ver, te jugaba. ¡El hueco legal! Sí, o sea, yo jugando obviamente, ¿no? Sí, claro. Pero pues sí me di cuenta de que, oye, pues es cierto, o sea, ¿dónde están las mujeres? O sea, yo como parte de la producción del festival, ¿no? Me puse a pensar de que, oye, pues a lo mejor estoy tomando estas decisiones porque he visto que ellos están más constantes y porque tienen mucha trayectoria. Entonces, les estoy dando oportunidades a ellos. Pero sí me gustaría en un punto decir, oye, pues que esté más balanceado este rollo, ¿no? Entonces, me dio mucho gusto ayer que Daniela Cisneros, Shavarota Daniela Cisneros, ganara el casting. Y, pues, terminando, uno de los comediantes me dijo, no, sí, va a ganar por doble motivo. Y ahí fue como, o sea, entiendo a lo que te refieres, porque pues sí, ¿no? O sea, por el perfil, porque es mujer, valga la redundancia, pero también fue muy cagada. Entonces, me hizo acordarme a cuando estaba buscando contenido para aprender más acerca de comedia, de cuando vi, este, hablando en serio, creo que se llama el programa de Gloria Rodríguez. Ah, ok, sí. Hablando en serio. Y ella mencionaba que como mujer es mucho más complicado hacer reír, sobre todo haciendo referencias, como lo que comentamos ahorita, de menstruación, de cosas que no conoces, del sexo. Incluso, o sea, cuando una mujer hace una referencia con acting acerca de una posición sexual, los hombres se imaginan que están con esa persona, no se imaginan que son la persona, ¿no? Que son la persona, sí. Que es muy diferente a lo que pasa con los hombres. Claro. Entonces, digo yo, o sea, qué complicado de estar la escena desde este punto de vista, porque se hace también esta cuestión de, ¿cómo hago que mis chistes caigan si no sé si el público sabe a lo que me refiero? Porque ella tiene un chiste de que, pues, tiene tiempo sin darse mantenimiento allá abajo, ¿no? Entonces, dice que agarra un espejo y se dijo, aquí va a andar perdida. Y que dice que es maleducada y que le saca la lengua. Ok. Entonces, mucha gente no lo entiende. Ok. Y es como, bueno, tiene sentido porque no se entiende a la primera si no tienes este background de, así funciona la vagina, ¿no? Claro. Entonces, me gustó mucho que ella fuera la indicada para ahorita en este... Qué chingón. En este evento. Y, pues, sinceramente, ha sido un trabajo complicado poder abordar temas de este estilo en un público que no está acostumbrado a escuchar, ¿no? Claro. Es que a veces también, pues, es difícil para las morras porque, pues, se suben al escenario y el público empieza a pensar, ah, sí está bonita, ah, no, no está bonita, uh, no, está media gordita, ah, no, ¿sabes qué? Tiene un... O sea, cosas que con los hombres no sucede. Se sube un vato y listo, ah, pues, es un vato. Siendo un vato, voy a escuchar lo que va a decir. Cuando se sube una morra, digo, entiendo, no todo el público, ya sé que usted es una persona muy deconstruida. De hecho, yo, así, ya, 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 ya. Yo nunca he hecho eso. Sí, ¿sabes, güey? Sí, ¿sabes? Ya sé que no todo el mundo, pero, pues, muchas veces eso sucede. Entonces, por ejemplo, cuando hacen un... Cuando cuentan un chiste sexual y la morra hace un acting de una posición, pues, entonces, a veces el público piensa como de, ah, qué vulgar o... Pero los hombres todo el tiempo hacen acting de que se la jalan o de que están cogiendo el perrito, ¿sabes? Todo el tiempo hacen esos actings y nadie dice nada porque, pues, es... Ah, porque son hombres, es muy normal. Ya sé, no todo el mundo, ¿no? Todos los comediantes hacen eso, pero... Sí, generalizando, ¿no? El público tiene estas barreras de, ay, no, qué vulgar la morra o qué... O cómo se ve o su aspecto o por qué vino en Pants al Open. Pues, ¿por qué es en Open, güey? Carlos Vallarta se sube a dar show con Pants mequeado ante 3,000 personas y... Mequeado. Sí, ¿sabes? Es verídico. Es verídico. Yo lo confirmé. Yo lo ayudé a Garen. Exacto. Entonces, pues, y no me refiero a que Carlos esté mal. Al contrario, ¿no? Que se suba como quiera, porque lo que importa es su comedia. Igual con las morras, porque decimos, ay, pues, se hubiera arreglado tantito. Se hubieran chinado las pestañas, aunque sea como, güey, es lo de menos. Tú escucha lo que tiene que decir y seguramente encontrarás ahí comedia. Y algo más te iba a decir, pero ya se me olvidó. Menstruación. Comedia, mujeres. Festival de salchichas. Sí, que esto de que, pues, ella se va a quedar por dos motivos. Yo, hay una frase que digo, que es a mí, yo muchas veces me quedé en carteles por cubrir la cuota, porque soy mujer, porque soy lesbiana. Sí, me quedé por la cuota. Más bien, me eligieron por la cuota, pero me quedé por el talento. Porque si yo, si me hubiera elegido por la cuota y no hubiera dado risa, probablemente la próxima vez no me hubieran invitado. Entonces, pues, siento que es lo que tenemos que hacer las mujeres, lamentablemente. Sí, si te invitan por la cuota, pues hay que dar risa, ¿no? Porque si no, no te van a volver a invitar. Y para que te vuelvan a invitar, pues hay que subirse a los opens y hay que así. Entonces, pues, sí, para toda esa banda que dice, ay, más mujeres para hacer progres. Pues sí, pero ya te pusiste a ver. ¿Cuántas mujeres comediantes conoces? Menciona varias. O sea, ¿cuántas has ido a ver en vivo? Pues porque no les dan la oportunidad también. ¿Y cuántas tú dices que te gustan también? Ajá. O sea, porque yo siento que esa brecha, yo me di cuenta de eso, o sea, no con la comedia, pero me he dado cuenta de que consumo mucho contenido de hombres y casi no consumo contenido de mujeres. Sí, pues es común. O sea, entre toda la gente, pues. O sea, ¿como hombre o en general? O sea, ¿que la audiencia consume más porcentaje de contenido de hombres? Yo creo que en general la audiencia consume más contenido de hombres. También, porque hay más contenido de hombres hecho por hombres que contenido de mujeres. Pero ya nos pusimos a investigar si hay contenido de morras. Este, ya nos pusimos a verlo. Porque a lo mejor los conocemos, pero nunca le damos la oportunidad, ¿no? Sí. Y pues también está bueno darle una checada a ver qué hay. Yo a lo que me refería era más a, no necesariamente a la comedia, sino, por ejemplo, a la música. Yo tengo poco tiempo que me... O sea, yo soy un adicto a la música y puedo escuchar un disco así tres meses seguidos y el disco realmente me envuelve y me bosta y todo, ¿no? Entonces, no me había pasado que hiciera click con un artista mujer a ese grado. Y yo lo asumía o yo lo pensaba así como, bueno, a lo mejor es por la cuestión de que yo como hombre me identifico más con las voces de hombre o con otros factores de su personalidad, porque yo también soy clavado en ese sentido de que los investigo y veo cómo interactúan y así. Entonces, como que mi relación con ellos es más directa que con una mujer que es completamente diferente a lo que yo soy, ¿no? A lo que yo represento. Entonces, a lo mejor, por eso no he hecho click con el contenido en cuestión musical con una mujer. Pero ya llegó el momento donde eso fue suplantándose porque también mis gustos en la música fueron cambiando. Hace poquito me inculé muchísimo con el disco de Calambre de Nati Peluso. ¿Di Nati Peluso? Nati Peluso. Discazo, ¿eh? Discazo. Y me atrevería a decir que es mucho mejor de muchos discos con los cuales yo me asqué. O sea, sí, sí, sí. Y entonces, pues sí, ¿no? O sea, también falta así dar una ojeada de repente a los contenidos que existen y tratar de, pues, abrirte esa oportunidad de a ver, a ver las mujeres. Claro, porque justo a veces nada más es un prejuicio de, no, pues, o sea, sí, sí la conozco, pero, pero no, métete de verdad a hacer, haz un esfuerzo por escucharlo, pues. Y seguro vas a encontrar grandes joyas, como este ejemplo. Como este discaso. Exactamente. Que por cierto acaba de sacar un nuevo disco de Nati Peluso. ¿En serio? Sí, con el mismo respeto, sí. Se llama Grasa. Grasa. ¿Del 1 al 10 cuánto le das? Este, no sé, apenas vi que no lo he escuchado. Ah, ok. Bueno, así estaba yo cuando quería buscar el roast de Chichis para la Banda. De que, ah, lo voy a buscar, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Pero dónde estaba? ¿Qué? ¿De qué? ¿Pero qué lo hicieron? Maldito machismo, ya lo quitaron. Maldita opresión. Listo sistema opresor patriarcal. Sí. Sí, sí, pero bueno. Bueno, pues sí, podemos hacer recomendaciones acerca del contenido de mujeres, si te parece. No sé si quieras hacer de cuestiones de comedia o de cuestiones externas, porque siento que es un espacio que la gente escucha, ¿no? Entonces aquí considero yo que la audiencia va a decir, ah, no más, sí es cierto, voy a anotar. Ah, que también otra cosa que pasa con el contenido de Morras es que, por ejemplo, el contenido que es para vatos se entiende, más bien, el contenido que es hecho por hombres se entiende que es para hombres y para mujeres. Pero el contenido que está hecho por mujeres, como que la banda entiende que solo es para mujeres, para que lo vean mujeres o para que lo escuchen mujeres. Y no es cierto, es para todo el mundo, para hombres y mujeres, ¿no? Entonces, contenido de, por ejemplo, podcast de Morras, yo, pues, las damitas histeria, que ahorita están acá rompiéndola en todo. Hicieron sold out aquí. Hicieron sold out, ¿ve? Hicieron sold out. Las Morras Malditas, que no es un contenido de comedia, pero es un contenido donde leen historias como de terror y como de cosas así. Pero aparte también tiene secciones donde recomiendan arte o libros o exposiciones o etcétera, ¿no? Tienen varias ahí dinámicas. Radio Manguito Chupado, que es un programa donde yo salgo, que sale en La Kiki también. Pero ahora más. Es un programa de comedia. Hablamos de un tema y tiene secciones. Me mamó el de, con el de Grecia Castillo. Ah. O sea, cuando estaban llenando ahí todo. El de, ah, es que agarramos partes de su tesis, ¿no? Sí. Entonces, Radio Manguito Chupado tiene dos episodios, uno con invitados y uno con nosotras solas. Este, entonces también les recomiendo que lo vean. Eh, Shishis pa' la banda ya terminó, pero también era un podcast que yo hacía con Pati Vazelis. Este, también está Dos Mujeres, eh, Una Copa, que es de Isabel y Carla. O sea, si te sumerges, hay un montón de contenido hecho por Morras. También está Mira Mami, que es de Grecia Castillo y Poli Díaz. Eh, y también es de comedia y también es de mis favoritos, eh. Mira Mami es de mis favoritos. Eh, entonces, pues, yo digo que hay mucho ahí. Ahora, de stand-up, yo recomiendo 100% a Grecia Castillo. Me parece que es de las mejores comediantes de este país actualmente. Eh, también recomiendo, eh, pues, a La Kiki, a Pati Vazelis. Recomiendo a, este, a Poli Díaz, que es muy cagada también. Eh, pues, ahí, ahí está creciendo mucho la escena de Morras. Recomiendo a Adriana Chávez, que como que solo tiene shows en la Ciudad de México. Pero, güey, por favor, si van, si algún día van a la Ciudad de México, vayan a ver a Adriana Chávez, que es una garantía de calidad muy cabrona. No, no hace mucho redes ni nada, pero en vivo es una chulada. Este, eh, Gloria Rodríguez también, que hace mucho no la veo anunciada. Ajá. Pero también si la veo anunciada, vayan a ver. Este, pues, no sé, hay muchas, hay muchas Morras. Sí, se ha hablado también Mirza Domínguez también, que de Juárez. Que Julio dice que es la mejor comediante de México sin redes. Sí, no es. Por alguna razón. Sí, es cierto que le abrió a Chichis la vez pasada que venimos. Sí. Mirza se rifó, es muy cagada también. Pues, está Frida Araujo también. Frida. Este, también está... Ana. Lesbiana en Patineta. Bueno, está Ana también es de Monterrey, que ya no está en Monterrey, está en la Ciudad de México. Perdón, nos la robamos. Lo siento, gentrificación. Sí, exacto, la gentrificación. Gentrificación. Y me da gusto que cada vez haya más Morras. Que se suban y que sea... Pues, yo lo que trato de hacer es que sea un espacio, pues, seguro para ellas, ¿no? También está Enivada, por ejemplo, de la Ciudad de México. Entonces, que sea un espacio seguro donde se sientan libres de, pues, hablar de lo que quieran. Y de que, pues, de que va a haber más colegas que no van a estar tratando ahí de acosarlas ni de tallerearles unos chistes en un taxi, ¿sabes? Sí. Eh, entonces, pues eso, hagamos un lugar más seguro para todas las personas. Y entre más gente diversa se suba a los escenarios, creo que la comedia va a ser un nivel más alto, ¿no? Más rico. Y por diversa me refiero a gente LGBT, gente de otros países, gente con una discapacidad, gente de otras razas, gente, ¿sabes? De todo tipo de personas. Eh, pues, siento que eso está chido. Sí, justamente Nietzsche también nos comentó un día que, o sea, que hay cosas que suceden que no se están viendo en redes sociales. Creo que hizo la observación de que era Raúl, creo que era Raúl Gémeneses, que hizo una exposición acerca de, eh, comparando a Gaudí con Madonna. ¡Guau! Sí. De que cosas que ha hecho Gaudí por la humanidad. Una huelga de hambre de él solo. Madonna nos dio tal disco, ¿no? Tal, tal, tal. Tal cosa así, y así, remate, remate, remate. Y, pues, la verdad, está cagado, ¿no? Porque tiene razón. O sea, idolatramos muchas veces a personas que no tienen absolutamente nada que idolatrarles solo por el valor histórico que nos inculcaron. Exacto. Y no valoramos a lo que está sucediendo actualmente. Sí, hay un montón de cosas nuevas que están surgiendo y con opiniones bien cagadas que, insisto, si van a ver Comedia de Morras, no toda la Comedia de Morras tiene que ver con la menstruación y el clítoris. También hay gente opinando de otras cosas. Oh, no, tirando mierda de los hombres, ¿no? Ajá, hay gente opinando de muchísimas cosas. Y está bien chido. Solo hay que darles la oportunidad. Siento que es eso. Sí, sí, lo vi. Sobre todo con los flyers que dicen show de morras, ¿no? Open mic de morras, ¿no? Claro, el otro día platicaba con la Kikis y me decía, güey, vamos a hacer un festival de podcast de morras, pero no hay que aclarar que es de morras. Solo hay que decir el festival. Y ya. Porque también hay otros festivales donde es solo un puro podcast de hombres. Digo, no existe, pero no dice festival de hombres, ¿no? O sea, no es necesario aclararlo. Solo estamos ahí y ese es el line-up y listo. Ajá. Son comediantes. Ajá, son comediantes. Todos dedican lo mismo, todos hacen reír. ¿Por qué especificar? Ajá, exactamente. No hay necesidad de explicar, de especificar. Y para María Beristain también vayan a ver. María Beristain. Para monstruo, este, un montón de gente. Etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos a un tema un poco más profundo? Digo, no porque no sea profundo, sino porque hacer hincapié en esto me hizo mucho click. Porque, pues, te vi en el programa con Nicho, ¿no? En el tema de Nicho, hablando de asexualidad. Correcto. Y sorprendentemente, muchas cosas me hicieron sentido conmigo. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, me gustaría escuchar tu historia alrededor de tu descubrimiento de la asexualidad. Ok. Y cómo esto ha permeado también en tu comedia, porque claramente las cosas que vive uno se reflejan en el escenario de cierta u otra manera, ¿no? Sí. Esto de la asexualidad es algo que yo descubrí hace muy poco tiempo. Tal vez un par de años que me entró como la duda y dije, ¿será? ¿Será que yo encajo aquí o no? Y después, con el tiempo, pues, descubrí que, pues, como todo no es blanco o negro, hay un abanico dentro de la asexualidad. Para la gente que no sabe lo que es la sexualidad, es gente que no siente... ¿Cómo se llama? Es que uno es... Eran dos, ¿no? Eran deseo sexual y otro es atracción sexual, ¿no? No, creo que no es atracción. Bueno, que no sienten este impulso por coger con gente, ¿no? Entonces, en este abanico hay gente que ni siquiera le gusta relacionarse románticamente con otras personas. O sea, no besos, no abrazos... Digo, lo podemos buscar. Tenemos la magia en internet. Claro. Ah, sí, es cierto. Tenemos internet. Oh, por Dios, una pantalla gigante de internet. ¿Qué es el internet? A ver, ¿cómo lo podemos encontrar? A ver, asexualidad, luego pon diferencia... For dummies, no sé. Tipos. ¿Espectro? A ver. Aquí dice MediGraphic. Dice Medi, yo confío en eso. La cuarta dimensión sexual. Ay, no, hombre. Esto se está poniendo muy acá. Introducción. Sigma y Freud. No me importa, Sigma y Freud. No me interesa. Es que uno es el deseo sexual, que según yo es, pues estas ganas que... Andar caliente, pues. Andar caliente. Andar caliente. Pero las personas asexuales cuando andan calientes no necesariamente quieren satisfacer esta necesidad con otra persona, ¿no? A lo mejor dicen, no, pues yo nada más me quiero dar mis guitarrazos. Yo nada más me la quiero jalar. Y está bien, ¿no? Pero hay otra... Educación, establecer límites, compromisos, no. Agentes sexuales, no. No, aquí están los tipos. Mira, el de bisexual, greysexual, la romántico. No. Greyromantic, pero no dice... A ver, mira. Atracción. Sí, mira, falta atracción sexual de manera diversa. Sí, creo que entonces sí debe ser atracción. Sí, sí era atracción sexual y deseo sexual. Sí. Entonces, bueno, la gente sexual no siente atracción sexual. O sea, no ve a alguien y dice, uf, cómo quisiera cogerme esta persona, ¿no? O sea, solo se pueden poner calientes porque es una cosa fisiológica. Pero no tienen esta necesidad de coger todo el tiempo, ¿no? Sobre todo se ve mucho en la adolescencia de que la gente, pues, quiere coger como conejos, ¿no? Están ahí todo el tiempo calientes en un hervidero de hormonas. Pues la banda sexual no es que no tenga hormonas, sino que no... Como no tienen este deseo, pues, por ejemplo, a mí me pasó que yo soy lesbiana. Yo me enteré que soy lesbiana a los 27. ¿Cómo puede ser que me enteré a los 27? No es que lo estuviera ocultando. No es que no supiera que... No es que no quisiera que la gente lo supiera. Es que realmente no lo sabía. No es que te lo negabas a ti mismo. Ajá. Es que realmente no lo sabía. ¿Y por qué no lo sabía? Pues porque a mí no me gustaban ni los hombres ni las mujeres. O sea, solo yo no sentía ningún tipo de atracción. Entonces, pues, era como, no, pues, entonces esto es rara. O sea, tus 20 años nunca te hubiera gustado nada. O sea, ni en cuestión romántica, ni en cuestión de... Pues tal vez en... No, pues no. Tal vez en cuestión romántica, así como de, ah, me la paso muy bien con esta persona, pero nunca es como un... Hay que llevarlo más lejos. Y si un día nos besamos, no. Para mí nunca fue así. O sea, siempre era como una relación donde te sentías cómoda. Ajá, exacto. Como de, ah, me gusta estar con esta persona. Y ya. Y después, cuando ya por fin lo descubrí, como que se aclararon dudas de mi pasado. Como de, ah, entonces si soy asexual, entonces es por eso. No es que esté yo pendeja. Es que realmente, pues, no me gustaba a nadie. Y por eso no sabía que soy lesbiana, ¿no? Este, cosas así. Pero bueno, insisto, en el aspecto... En el, sí, espectro asexual, pues hay gente a la que no le gusta ningún tipo de contacto. Y hay gente que dice sí en ciertas circunstancias, ¿no? Que es, por ejemplo, mi caso. Yo hago un ejemplo con mazapanes, ¿no? Entonces yo digo, para mí el sexo es como los mazapanes. A mí los mazapanes me gustan mucho. Qué ricos son los mazapanes. De verdad los disfruto muy. Cuando yo me como un mazapán, no, hombre, los disfruto muchísimo. Nunca se me antoja. Nunca. Yo nunca voy a ir a la tienda a comprar un mazapán. Si hay en mi casa, yo no voy a agarrar un mazapán. Pero cuando me lo como, me gusta. ¿Y cómo tiene que suceder para que yo me lo coma? Alguien me lo tiene que ofrecer, ¿no? Y me lo tiene que ofrecer de, o sea, labor de venta, ¿no? No como de, ahí está tu mazapán. No, no, no. Como a echarle ganas, ¿no? Sí. Esa es la situación específica en la que yo podría tener un encuentro sexual. Y también, y ese es el otro lado del espectro. Y no es unifactorial tampoco. O sea, no significa que si cumple todos estos requerimientos va a suceder. Sí, ¿no? Si no es como, ok, va a variar. Hay variables dentro de esta labor de venta, ¿no? No siempre vas a usar la misma técnica de venta. Claro. Y esto es un problema porque, bueno, no es un problema, más bien, socialmente es un problema porque socialmente se nos enseñó que todo el mundo quiere conseguir sexo todo el tiempo, ¿no? Como que eso es... O tener pareja, ¿no? Eso es lo que hace girar el mundo. O sea, si la banda no está pensando en cómo voy a conseguir sexo, con quién voy a coger, dónde voy a tener pareja, me quiero casar. Si no estás cumpliendo con esto, como que no estás dentro del mundo, ¿no? Y ese es el reflejo de la comedia de pitos, la comedia de coger y todo esto porque es lo que supuestamente como suciedad nos une, ¿no? Exacto. Y sobre todo, por ejemplo, la banda que son hombres asexuales todavía la sufren más porque a los hombres se les... Socialmente es como de todo el tiempo están calientes y todo el tiempo lo quieren meter en algún lado. Es como, güey, no. Hay banda que no quiere hacer eso. ¿Por qué no te coges a tu amiga, güey? Está bien guapa y yo... Sí, no quiero, güey. Sí, tú sabes la de la decencia humana. Sí, exactamente. Tú sabes la de ser persona y no un animal. Entonces, sí, hay banda que todo el tiempo quieren coger. Qué chingón. Pero también hay banda que no. Y está bien. Entonces, pues, supongo que esto, no sé si se ha considerado una enfermedad como la transexualidad en su tiempo o como la homosexualidad en su tiempo, pero pues tienen que saber que existe y que hay banda así, que habemos banda así. Y que es un espectro, no es un blanco, no es un negro. Y también está bueno comunicarlo a tu pareja. O sea, por ejemplo, yo actualmente tengo novia. Digo, no es que esté bueno, sabes que es necesario, creo yo. Es necesario, claro. Sí, sí, sí. Entonces, yo tengo novia y cuando empecé a andar con ella yo le dije, mira, así está el pedo. Simón. O sea, si tú no lo propones, nunca va a pasar. Si tú no traes los mazapanes. Aquí no va a suceder nada, ¿ok? A mí nunca se me van, voy a decir, ay, ¿sabes qué? Se me antojó ahorita. No, no, no. Si tú no lo propones, no va a pasar. Y ella como que hizo preguntas y yo respondí lo que sé y listo, ha funcionado hasta el momento. Y está bueno decirlo porque es como, por ejemplo, tengo una amiga que parece que no tiene sentido lo que voy a decir, pero sí lo tiene. Mira, tengo una amiga que tiene trastorno bipolar y entonces me dijo, estoy empezando a salir con un vato y nos estamos llevando muy chido, pero no sé si decirle que tengo trastorno bipolar porque no lo quiero espantar y le dije no güey, pues díselo porque ese es un filtro para saber si tú quieres estar con esa persona o si esa persona quiere estar contigo y después de que se lo digas, seguramente él va a tener muchas preguntas y tienes que tú aclarar esas preguntas, esas dudas y entonces tienes que decirle qué es lo que tiene que hacer si tú estás en un episodio maníaco, qué es lo que tiene que hacer si tú entras en un episodio de depresión o cómo, cuáles son las señales para saber qué, ¿sabes? Claro, él va a tener las herramientas para poder llevar un momento que es complicado para ti de explicar y de vivir. Exactamente. Y entonces cuando él tenga esas herramientas, pues entonces te va a poder ayudar porque pues de eso se trata en las parejas, ¿no? De ser equipo. Si quiere. Si quiere. Ajá, ese es el filtro. Si no, que se vaya la chingada. Igual con las personas asexuales, es como de, a ver, yo estoy en este espectro, así funciona, así funciono yo y estas son las herramientas y listo. Si esa persona decide jalar, pues adelante y si no, bueno, ni modo la que sí. Que no significa que no ayudes a tu pareja a liberar sus deseos y sus heterosexuales, es muy diferente. O sea, una cosa es yo, otra cosa es te echo la mano, ¿no? Claro, sí, sí. Literal y figurativamente. Exactamente. Sí, no, pues hay negociaciones, como en todas las parejas hay negociaciones, este, tú le puedes echar la mano o puedes abrir la relación o puedes, ¿sabes? O sea, hay muchas otras opciones, pero que se tienen que negociar con tu pareja, pero no las puedes negociar si no se lo dices de inicio. Exacto. Entonces, bueno, pues estamos en este, en esta lucha de que la banda se dé cuenta. Digo, también es complicado cuando todavía no sabes muy bien cómo funcionas, ¿no? Creo que también externar el oye. De momento yo, según yo, así está el pedo, ¿no? Es como, no sé si el día de mañana esto vaya a cambiar, porque todas las personas cambiamos conforme pase el tiempo. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero aquí está. Y si algún día anoto algo, te lo voy a decir. Exactamente. Sí, porque pues yo ahora mismo me identifico así, pero quién sabe. Quién sabe si, exacto, como dices, quién sabe si cambia, ¿no? A lo mejor mañana soy bien caliente, no lo sé. Pero ahorita mismo. Mañana tú vendes mazapanes. Así que mazapanes, ¿quién va a querer mazapanes? En el semáforo ahí. Mazapanes para todos. Yo disparo los mazapanes. En exclusiva, Ana Julia deja la comedia y se dedica a vender mazapanes. Se dedica a ser escort. Así. Este. Sí. Plot twist. Plot twist. Gran plot twist. Mira, la de risas. Bien decían, la que hace reír, hace gemir, ¿no? Ah, exactamente. Donde entra la risa, entra la tijeriza. Ah, que dijeron la longanesa. Yo no tengo longanesa, Perrés. Entonces, bueno, sí. Sí, creo que comunicarlo es lo chido. Y pues investigar. O sea, a mí me pasó así como busqué información. Hay poca información sobre la sexualidad. Entonces, y ahí otra. A veces buscas información y te dicen, no, esto está mal. Es una enfermedad o es algo que está mal en tu fisiológico. Un trastorno. Fisiológico. Un desbalance. Un desbalance. Y pues no, no es. Pues hay que investigar más en varias fuentes y en varios lugares. También busca ahí en YouTube testimonios de personas que se identifican como asexuales. Y la sexualidad está, se nombra como una orientación. O sea, como ser lesbiana. No es que tú elijas ser lesbiana. Es que, pues, solo te gusta bajar las morras y listo, ¿no? Entonces, así es la sexualidad. No es que yo elija no tener encuentros sexuales. Sino que, pues, no se me antojan, güey. ¿Qué hago? Que no tiene relación la sexualidad con ser lesbiana. Exactamente. También para aclarar. Como, ¿cómo que ahora hay de colores? No, así es así. Yo soy lesbiana y asexual, ¿no? Sí. Se puede, se puede todo. Se puede ser el paquetaxo de las orientaciones. Pero el azul, así, ¿no? El azul, por favor. El azul que es el chilo. Porque el verde, qué asco. Así, ¿no? Oye, el verde es bueno. Sí. Top tres paquetaxos de Ana Julia, sí. Podio. Híjole. La verdad, yo pondría el azul, el verde, el amarillo y al final el morado. No te, no te agrada el chile. Sí, no. El Fleming Hot, no, no es lo mío. Los chiles, no, 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 no. Que pique mucho, no, la verdad, no. Luego se batalla, ¿no? Cuando uno va a ver series, así. No guarde mucho, ¿no? No guarde mucho. Me encanta, me encanta. Sí, la verdad, yo sí me he sentido bastante juzgado. Digo, desde mi niñez me acuerdo de haber sido violentado mentalmente y verbalmente. Por hombres, con un buen sistema patriarcal. Y, pues, yo nunca he sido parte de esa violentación, ¿no? Al grado que he llegado, pues, a lo que he podido hacer para defenderme, ¿no? Nunca ha sido yo mi intención llegar con esta postura de eso, ¿sabes? O sea, de poner algo, o sea, mi poder enfrente de otra persona, pero nomás para demostrar cierta cosa. Yo he sido muy tranquilo siempre, muy pasivo. Y, pues, nunca me he identificado con esta euforia por las morras. O sea, incluso, fíjate, en secundaria, al terminar el curso, me acuerdo que un amigo mío me hizo un comentario. Bueno, un amigo de ese entonces, ¿no? Que también eras de la verga, lo siento. Eras de la verga en secundaria. Todos los de la secundaria, 90%, 97.3% eran de la verga en secundaria. Sí, ¿no? No tienen filtros, son bien ojetes, tienen familias disfuncionales. Ahora los entiendo, sí. Pero eran de la verga. Sí, pero es feo. Es fea la secundaria. Es muy fea. Y me comentaron de que, güey, no, es que como ya se va a acabar la secundaria, güey, estamos pensando agarrarle el culo a esta persona. ¡No! Porque ya no nos vamos a ver, güey, entonces nos vamos a salir con la nuestra. Y yo... Creo que no está bien tu fórmula. Siento que hay algo de ilegalidad en esto, no sé. ¿Ya pensaste en que el culo tiene persona puesta? Pues, ¿sabes? Está puesta. ¿Te ha pegado una persona? Sí, en primera. En segunda, si te acuerdas que es un colegio, ¿no? Y que aquí te inscribió gente. Y que esa gente convive con la gente que inscribió a otra gente. O sea, cosas así se bebían, pero todo estaba relacionado, más adelante también en la prepa, con la validación social. Es eso. Dependiendo de tu actividad sexual, ¿no? O tu vida sexual. Sí, o sea, siempre es como de, ah, yo ya cogí y ustedes no, este, y yo les voy a decir cómo es, y este, yo soy bien cabrón para hacerlo, y yo lo hago todo el tiempo. Es como, solo es validación. Nadie... No te aporta nada. No te aporta nada. Así no creces como persona, no tienes nada, no sabes. Incluso a veces está de la verga, así de que forzar algo nomás para que suceda algo. Es como, la verdad, mira, estoy pasando chido. O sea, es como también a las morras existe esta presión por tener novio, ¿no? Entonces yo conozco muchas morras de, no, que se lo inventaban. Así, no, yo tengo un novio ahí por mi casa, ¿no? Y nos damos de besos bien cabrón. O sea, claro que no, no existía esa persona, ¿no? Pero pues porque la sociedad todo el tiempo te pregunta desde que los niños son chiquitos, tienen tres años. Hola, ¿ya tienes novia? Tienen tres años, juez. O que lo ven jugando con otra morita. Ay, mira, va su novia en el kinder. Ay, va su novia. Exacto. Entonces porque toda la sociedad todo el tiempo te está diciendo que tienes que coger con todas las personas que puedas. Ah, bueno, si eres güey, pues si eres morra. No, no, no. No cojas nunca. No cojas nunca. Solo con una persona y te vas a casar con eso. Sí. Sí, está culero. Está muy culero. Pero bueno, tienen que saber que la sexualidad existe y está bien. Ajá, y no se preocupen por no coger. Sí, no, no, no. Todo chido. No lo necesito. No lo necesito. No es necesario. Es algo que le decía a Nicho, que es como, siento que es como este juego de los hombres de, oh, yo lo tengo bien grande. Todos los hombres dicen que lo tienen gigante, ¿no? Así cuando están en esta dinámica. No, hombre, a mí hasta me da vuelta, ¿eh? Mira, no, espérense, ahorita se cimbró el piso porque no, me la saqué. ¿Sabes? Todo el tiempo hacen estos chistes. Estoy 100% segura que no todo el mundo la tiene gigante. O sea, si todos, no hubiera, no hubiera pornografía si todos tuviéramos de ese tamaño. O sea, fuera normal. Entonces, entonces así siento que es con el sexo. Como que todo el mundo miente. No, yo cojo bien cabrón todo el tiempo y a mí me encanta y pinche triple mortal hacia atrás. Y como, ¿por qué estamos en estas mentiras? ¿Por qué estamos envueltos en esto? ¿Por qué no platicamos de otra cosa? Sí, además las conversaciones se vuelven un poco irrelevantes. Es como, no, el otro día yo cogí, güey, me la cogí en perrito, güey, no, hombre. Estuvo riquísimo, güey. Es como, ok. Ah, ok. Ok, sí. ¿Me puedes explicar paso a paso cómo le hiciste para poder llegar al punto en el que tú estuviste? No, no. Claro que no va a pasar. O sea, también eso, o sea, mal influencia las relaciones que tienes con otras personas porque tratas de replicar algo que a ti te contaron. Ajá, exacto. Ajá. Según tú para llegar a algún punto, ¿no? Y es como, pues no, güey, no funciona así. Si no, nada más para ganar respeto social. Todos funcionan de maneras diferentes. Cada relación establece sus límites. Y cada relación le gustan cosas diferentes como la sexualidad, como cierto tacto, como ciertas palabras. O sea, todos necesitamos de cosas para funcionar íntimamente con alguien o no. Claro. Pero no es importante externarlo. O sea, cuando empiezan a hablar de cosas relacionadas a la intimidad es como un poco irrelevante para mí. Empezar porque no tengo mucha experiencia, ¿no? Sí, claro. En segunda porque, pues no. Sí, igual para mí como de, ah, ya van a empezar. O sea, de hecho hay programas enteros que se dedican a, ah, este, vamos a sacar de la tómbola las siete preguntas más sexuales y picantes del mundo. Como, ah, o sea, ok. Sí, güey, a jugar, pero. Yo siento que estoy como viendo cuando le preguntan a gente así en los Grammys de que, oye, ¿y quién te vas a llevar del día de hoy a tu casa? Es como, qué virgas, güey. O sea, estoy ganando un premio, pregúntame de la película, no sé, güey. Pensé que estaba aquí por mi trabajo, ¿no? Sí, sí. Hablar de mi vida sexual. Ajá, y a los hombres, ¿qué te hizo llegar a esa conclusión para llegar al concepto que realizó esta idea? O sea, ¿por qué no les preguntarías también, no? ¿A quién te cogiste para hacer esa película? ¿A qué? ¿A nadie ya? ¿A qué? ¿Por cuánto me la chupé? No, o sea. ¿Dónde está la decencia humana? No entiendo, no entiendo por qué tanta euforia a quedar bien con gente. Porque si yo también soy honesto, me gusta sentir que cuando estoy conviviendo con una persona de manera íntima, de manera personal, pues hay una especie de pacto de complicidad en la privacidad que respeta el uno con el otro, ¿no? Entonces, a mí me haría muy mal pensar que cosas en las cuales yo cometo errores se externan cuando estoy tratando de enmendarlos, ¿no? Y eso afecta en mi seguridad y necesito externarlo para poder mejorarlo y para poder admitir que tengo un error y sentirme aceptado dentro de una relación, ¿no? Entonces, al escuchar yo a toda la gente que habla de cómo coge y cómo no coge y cómo su novio hizo tal cosa a su pareja o incluso me ha tocado escuchar comentarios misóginos, si podría decir así, de mujeres. O sea, como de que no, es que la neta, cogía bien rico, pero no se la mamé porque tenía el pito probablemente bien infectado. Y yo, ¿qué? O sea, en primera, qué asco. En segunda, valórate. Yo estoy insegura que próximamente viene la de, la... en esta ola de la deconstrucción, viene, ya no hagan chistes de gente con pito chico, güey. Ya basta, güey. O sea, hay banda que nació así y ya. Hay otras formas, ¿sabes? Entonces, así siento que está muy próximo a suceder esto, pero también cuando tienen estas conversaciones de sexuales, hay cosas que están bien vistas y otras que no. Por ejemplo, si un vato llega y dice, pues al chile yo tengo a mi morra desde hace ocho años y ¿sabes qué nos encanta? ¿Sabes qué me encanta? Ella tiene un arnés y me encanta que me lo meta, ¿no? Y entonces, si este güey, una persona ficticia, expresa esto en una conversación, las demás personas le van a juzgar como de, ah, es que es joto, no, seguramente. Y no, a lo mejor nada más le gusta eso con su morra. Digo, ahí está el punto G también, o sea. Exactamente. Entonces sería estúpido decir que, que su sexualidad es menos válida porque hace lo que le gusta con su pareja, con quien es consensuado y con quien ya se habló, ¿no? Entonces, pues, nada más estamos ahí fingiendo y tratando de entrar en las reglas cuando siento que la mayoría de las personas no siguen las reglas sociales de la sexualidad. O sea, ¿tú crees que sea cuánto porcentaje de fachada y cuánto de verdad? Ay, no sé. Yo siento que es este 70% fachada. ¿Neta tanto? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. O sea, no sé. No sé. Bueno, no sé, en tu experiencia. Porque yo también, o sea, conozco gente y digo, güey, ni de pedo, o sea, ni de pedo tienes tanta acción como dices. O sea, no puedo creerlo. Sí, exacto. ¿Cómo? A lo mejor hay banda que sí, pero este... O es gente insistente. O sea, que también, ¿qué necesidad de estar en el antro? Así de como que ahuevado a querer llegar. Sí, hoy salgo cenando con Pancho, ¿no? Así, es como, qué necesidad, güey. Y luego el siguiente día, no, güey, me fue increíble, güey. Sí, o a lo mejor este... O gente que dice, a mí al Chile me gusta que me pedís que en los pezones para venirme. Pero no lo dicen frente a sus amigos porque, ay, no, se van a pensar que soy joto. A ver, dime tres nombres de cigarros, ¿no? Así van a empezar. Pero, ajá, entonces ellos sí lo hacen. Pero no puedes decir que te gusta que tu morra te pedís que en los pezones porque, ay, no, qué homosexual. Sí, sí se hacen el sacacaca, se tocan el paquete, o sea, se hacen todo. Claro. Así de que, nada, pues a mí la gente me gusta que me metan un dedillo. Pero, o sea, no lo dicen, o sí, pero, ¿sabes? Siento que hay mucha mentira o mucho secreto, más bien. Como que se guardan ahí un montón de cosas que son normales, pues. Así la sexualidad, pues sí, mi secreto es, a mí no me gusta tanto coger como ustedes. Perdón. Una estúpita. Lo siento, discúlpenme. Yo hago reír, ¿sí saben? Sí, yo. ¿Cuántos chistes hago otras cosas? ¿Sabes la de tener carisma y personalidad, no? Porque sí, luego estas personas se vuelven solamente eso. Y es como, güey, ¿qué más hay en tu vida? Aparte de ser un NPC y, según tú, coger. Sí, basa en tu personalidad en eso, ¿no? Sí, hay banda que así lo hace. Pues sí, lo lamento. Deconstruyase también. O sea, valórense. Exactamente. Todo va a estar bien, tan rico que es establecer cosas que nos gustan con nuestra pareja, ¿no? Exacto. Y empoderarnos de eso, de que come mama, que me escupan la boca. Es cosas así. Sí, sí, sí. A mí, ¿sabes qué? Me encanta que me laman la córnea. Ufa, ¿sabes? O sea, hay todo tipo de fetiches y de cosas que, la sexualidad que no se comentan y que seguro también están padres. Exacto. Y eligen de ocultarlo. Si no involucra al body shaming, pues también, ¿no? O sea... Exacto. Mucha comedia hace muchas referencias a juzgar cuerpos ajenos, ¿no? Exacto. Y también está de la verga. Todo el tiempo. Porque, pues, es complicado en primera. O sea, imagínate, ahorita que estamos hablando de la sexualidad. Alguien que no entiende muy bien o no está muy cómodo con su cuerpo. Luego, el hecho de tener que abrirse con una persona, sentirse rechazado porque no entiende lo que está pasando. Si se supone que, en este momento, tú tendrías que sentir tal cosa porque es todo lo que has convivido con toda tu vida. Claro. Luego, sentirte juzgado y externarlo, no poder externarlo por juzgar social en tu círculo. Entonces, ¿qué te queda? Pues nomás no hacer nada ya, llorar en una esquina. Sí, solo llorar. Porque tú te encasillaste ahí. Sí. O sea, me puse todo en contra ahora, no sé qué hacer. Ay, perdónenme. Sí. Sí, sí, sí. Es... El body shaming es culerísimo. O sea, como... Todo el tiempo quiero verme de una manera, pero también estoy criticando el cuerpo de los demás. Pero cuando... Pero no quiero que nadie me vea porque no estoy cumpliendo esta norma. Pues es lo mismo de autocastigarse. ¿No? Como... ¿Por qué no? Solo la pasas bien. Y ya. Sí. Sí, sin juzgar. Y sin... Sí, sin juzgar. O sea, ¿tú has vivido en carne propia el autojuzgarte? Sí, claro. Pues yo siento que toda la banda, ¿no? O sea, como de... Ay, no, es que ya soy muy gorda. O tengo no sé qué. O se me sale acá, no sé, domo. Y entonces voy a hacer una dieta. Y entonces... Pues te metes en este círculo vicioso del mundo de las dietas. Y de verse como todo el mundo se supone que tienes que ver. ¿Qué digo? También tiene sentido. Porque es una manera. Yo formando parte también de este gremio que intenta, ¿no? Al menos, formar parte de este... Pues de ser una persona sana, ¿no? Contigo mismo. Le veo el varón en el sentido de que estás haciendo algo para estar mejor contigo mismo. Estar mejor con tu cuerpo. Y al final del día es una manera de mostrarte amor propio, ¿no? Claro. Siempre y cuando lo hagas consciente y no te cierres solamente a... Si no me veo así, no estoy bien y no estoy bien con nadie. Es que siento que ese es... El móvil es lo que está mal. O sea, porque si el móvil es... Quiero ser una persona saludable. Que está en armonía con su cuerpo porque me amo. Eso es completamente difícil a... Digo, completamente diferente a... Tengo que encajar en este cuerpo. Tengo que estar mamadísimo. Ajá. Sí. Van... Son cosas completamente diferentes. O sea, por ejemplo, yo tenía una novia que una vez en su trabajo les hicieron unos chequeos ahí de nutrición y tal. Ella era un poquillo más gordilla de su peso, ¿no? Haz de cuenta. Y todas sus compañeras eran... Entraban dentro de la hegemonía, ¿no? Eran como chavas güeritas, flaquitas, tal. Privilegio. Bueno. A todos les mandaron a hacer estudios de químicos de sangre, ¿no? Salud, ¿no? Y entonces, todas, todas, excepto mi novia, salieron con triglicéridos altos, colesterol no sé dónde. Y la única persona que salió con una receta para pastillas para bajar de peso fue mi novia. Y ella era la única que no tenía nada de malo en su química sanguínea. Y nada más es porque... ¿Por qué qué? ¿Porque se ve diferente? Entonces, me parece muy pendejo, pues, tener que someter tu cuerpo... Pastillas para bajar de peso. O sea, la doctora le mandó pastillas para bajar de peso. Doctora, quítese el título. De verdad que sí. Por favor. Y tenía cédula y todo. Y entonces, es como, güey, no puedes, no puedes hacer esto. Porque ahora le mandó pastillas que, por supuesto, no están reguladas por la cofepristi, ninguna de estas madres. Y entonces, pues, imagínate que mi novia le hubiera hecho caso. Se hubiera comprado esas pastillas, se hubiera metido a su cuerpo un quién sabe qué cosas, porque no están reguladas. Y entonces, eso hubiera hecho que su cuerpo se hubiera afectado. Y entonces, seguramente, en el futuro hubiera tenido consecuencias cuando, inicialmente, su química sanguínea estaba bien. Entonces, pues, nada más por tratar de encajar en un molde. Entonces, si van a usar el argumento de la salud, pues, entonces, no tiene que ver con cómo te ves. Tiene que ver con, pues, tú... Estar sano. Estar sano. Estar sano y estar cómodo contigo. Sí, también hay gente gorda que hace yoga y que se le ocurre todos los días. Y es gorda. Sí. Y está bien. Y está feliz. Y está feliz también. Ajá. Entonces, déjate de juzgar a los cuerpos ajenas. Yo veo mucho el conflicto con la gente que es gym rat porque dicen, güey, cuando estoy en volumen me siento bien asquerosa. O sea, y es como, estás mamadísima, no mames. O sea, estás sana, comes bien, te alimentas, duermes. O sea, tienes la piel sana. O sea, ¿cuál es tú el problema con aceptar una etapa que, para empezar, es momentánea? Porque el volumen se balancea con el déficit, ¿no? Que es cuando aumentas el porcentaje de grasa, pero al mismo tiempo aumentas el porcentaje de músculo. Ok. Que es un sacrificio, por así decirlo. Y en el déficit ya te enfocas en reducir la grasa, ¿no? Ok. Entonces, tú sabes que es una etapa. O sea, ¿por qué no puedes aceptarte que estás creciendo de músculo, que estás poniéndote mejor? Claro. Solamente por un perjuicio. Es parte del proceso. Es parte del proceso. Y tú sabes que es un proceso. O sea, estás consciente de que esto se detiene cuando tú quieres. Claro. Y aparte, bueno, eso es la gente que cabe en su ropa. Pero, pues hay banda que hace ejercicio, se alimenta bien, etcétera, pero que son tallas que no existen en las tiendas, ¿no? Es como, yo voy a cualquier tienda, o sea, yo... Sí, tienes chistes acerca de eso, ¿no? Tengo chistes acerca de eso. Digo, tal vez yo no soy la persona más atlética del mundo, pero mi química sanguínea en cuanto a mi alimentación está bien, ¿no? Tal vez debería hacer ejercicio, pero mi química sanguínea está bien. Pero, de todas maneras, yo voy a las tiendas y no hay pantalones de mi talla. O sea, no hay. O es muy difícil encontrar pantalones de mi talla. Y si los hay, están así escondidos, así como de, oiga, aquí veo que está todo lo de Levi's. ¿No tiene esta talla? Ah, sí, pero eso está junto al elevador al lado de los baños, ahí en un rincón. En un... ¿sabes? Esta clase de cosas pasan. Entonces, solo hace que te haga sentir mal. Y ya hace tres temporadas el pantalón. Sí, exacto. Y normalmente la ropa de esas tallas es súper aseñorada, no tiene diseños cool, esta clase de cosas. Entonces, pues, es un círculo vicioso. O sea, por ejemplo, el otro día me invitaron a un teatro y les dije, güey, al chile no voy a ir. O sea, qué padre tu obra, pero yo no quepo en esas butacas. Así yo entro en baño María en esas butacas. Y no voy a ir a ver una obra de hora y media pasándome la mar porque no quepo chido en la butaca, güey. Perdón. Y yo no soy la persona más grande que conozco. O sea, sí soy grande, pero no soy tan grande como otras personas. Y pues esta cultura hace que solo se reprima más y más a la banda. Y solo te hace sentir mal y entonces solo ya no te quieres relacionar como... Ya no quieres ir a la playa, no quieres nunca meterte a una alberca, no quieres ponerte ropa que enseñe la piel, no quieres ponerte un short, no quieres poner una falta, ¿sabes? Esta clase de cosas. Solo te causa un problema de autoestima. Sí, y te limitas a vivir. Y te limitas a vivir. Y suena fácil, pero también es un proceso, ¿no? Aprender con eso. O sea, a mí me ha pasado también porque yo tengo una condición en mis pezones justamente que se llama... Eh... Juta madre, voy a quedar como un falso aquí. ¿Como un falso? Voy a quedar... No, no es cierto, no le crean. No, ginecomastia se llama la... Hace cuenta que cuando pasé de mi adolescencia a mi pubertad, si es que es el orden correcto, pues yo era un poco más gordito y luego adelgacé, ¿no? Entonces, mucho del porcentaje de grasa se quedó, se mezcló, se hizo homogéneo con mis glándulas mamarias, ¿no? Entonces, ahora mi condición pesonil es un poco extraña. Está un poco extraña. O sea, no se ve como un peso normal, pero se comporta como un peso normal. Solo que cuando está en el clima... Cuando hace calor, pues no se ve como un peso normal, se ve como extraño, ¿no? Que más grande, ¿no? Sí, y pues igual he visto testimonios y he visto todo, pero sí me hace limitarme mucho a vivir. Entonces, o sea, estoy entre esta duda de... Ok, a lo mejor por esto no estoy como con mi cuerpo, a lo mejor por esto no me abro tanto a experimentar cosas con gente, o soy sexual y ya. O sea, es como... Sí, es que hay un combo de cosas que no sabes cuál es. ¿Cuál es la buena? Ya díganme. ¿Dónde está el mamá? ¿Dónde está el Manuel? Claro, sí, sí, sí. El otro día invitamos a Mónica Escobedo a Rodemanguito Chupado. Y entonces ella nos contó en la parte del chisme cuándo anduvo con una morra tres meses. Y entonces... Ok. Sí, una vez anduvo con una morra tres meses. Vaya a ver ese episodio. Y entonces Kikis le preguntaba, cuéntanos tú que eres una persona muy heterosexual. ¿Cuál es la diferencia de andar con una morra y andar con un güey? Y entonces ella mencionó una característica que yo nunca me hubiera imaginado. No habló sobre... Bueno, no importa lo que ustedes se estén imaginando. Ella dijo, la diferencia, una diferencia importante es que yo con ella no me sentía juzgada sobre mi cuerpo. No sentía que tenía que ocultar la avarice, la estría, la lonja. No tenía que, cada vez que me volteara a ver, yo verme como una modelo. Gemir como en el porno. Yo no me sentía juzgada de esa manera. Entiendo, ya sé que hay lesbianas que no son así. Pero me pareció un dato importante. Porque, o sea, yo no he estado muchas veces con hombres. Pero sí se siente esta presión como de, me tengo que ver como en el porno que consumen. Porque si no, pues no estoy cubriendo la... El requerimiento de mi hombre. El requerimiento, ajá. Y entonces pues siento que tiene el... Nuestra relación con nuestro cuerpo tiene que ser más como así. Como que yo sé que con la persona con la que estoy no me va a juzgar por cómo me veo. Porque está conmigo porque quiere estar conmigo. O que ni siquiera me va a pasar por la mente el que va a pensar la otra persona. Ajá, ni siquiera estoy pensando en cómo me ve esa persona y yo con... No, nada. Solo estás disfrutando el momento. Eso es lo que se tiene que llegar. Está dificilísimo. Está muy cabrón. Porque te tienes que quitar el prejuicio de tu mente. Sí. Tu prejuicio contigo, tu prejuicio con la persona que está contigo. No, está cabrón. O sea, me parece que las cosas corporales son de las más difíciles de construir y de superar. Sí, sí son. Sí, en definitiva. Pero poco a poco, amigues. Poco a poco. Un paso a la vez. Chance más con la edad también se vuelve complejo porque no está tanta abierta la gente a debatir sobre estos temas, ¿no? O consideras que sí existe, solo necesitas escarbarle tantito. Yo creo que sí existe. O sea, conozco gente de 20 años que piensa que los homosexuales son asquerosos. Son malos. Y tengo a mi abuelo que tiene 83 que le dijo a mi primo. Mi primo es gay. Le dijo, oye, mi hijo, ya no te traigas tantos novios a la casa. Y mi primo, ¿pero por qué? Porque me encariño con ellos, ¿sabes? Sí. Pues porque él también abrió su mente y aprendió. Entonces yo creo que sí se puede abrir la mente. Sí se puede tener una conversación con la gente que esté dispuesta a abrir su mente. Sí, comentaste eso cuando tuviste un show para, creo que era un asilo, o para gente viejita, ¿no? Ah, sí. Que dices que tú llegabas de que, oye, pues la neta, no sé si mis chistes van a caer, güey. Y te dijeron de que, no, joven, no se preocupen. Sí, no, no creo que se espanten. O sea, son viejitos. Sí, sí, sí. Ya no hay nada que tú les cuentes que ellos no sepan, ¿no? Pues sí es cierto. Nada más es un prejuicio de que son viejitos. ¿Y qué tiene? Pues tú cuentaselos ya. Sí, siempre está esta... Hay que abrirnos primero al diálogo antes de juzgar qué va a decir la otra persona, ¿no? Sí, 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 creo que sí. ¿De cuándo acá te empezó a rotar toda esta cuestión social de cómo te relacionas con el mundo contigo? O sea, partió desde las cuestiones personales de que te juzgaban por parecer cosas que no eras y luego decir, ah, no más, sí es cierto, sí soy. O sea, hubo un punto donde dijiste, ¿qué onda con esto? Pues yo creo que siempre he pensado en cómo me ve la gente porque siempre he sido masculina. O sea, siempre me he visto masculina. Y entonces constantemente pienso en, por ejemplo, si voy a un restaurante y me confunden y me dicen, joven, ¿qué le vamos a servir? Pues mi mamá se enojaba mucho cuando eso pasaba. Y yo era, pues, madre adolescente. Y mi mamá se emperraba muchísimo. Y yo pensaba, pues, tal vez no deberían enojarme con esta persona porque me acaba de leer en 30 segundos y no tiene la culpa de que yo me vea masculina o de lo que se supone que es masculino. Y entonces constantemente pienso en esto y ya después de eso se derivaron algunos chistes que tengo en mi rutina. Pero también, pues, me puse a pensar, pues, que nuestro trato con la gente depende mucho de cómo se ven. O sea, suena muy pendejo. O sea, yo te mencioné ahorita todo esto porque en cierto punto también necesitaba vender formalmente al público para que pudieran prestarme la atención. Tal vez si no tuviera esta infraestructura, pues, ni siquiera voy a tener la oportunidad de estar contigo o de estar con Frida o de hacer este background de aprobación porque, pues, está bonito. Sí, sí, sí. Sí, todo depende de cómo se ve. O sea, todo depende del observador y, pues, sí, o sea, no sé cómo llamarlo, pero pues hay muchas oportunidades que se le dan a la gente por cómo se ve. Entonces, pues, por ejemplo, a mí, antes de que yo supiera que soy lesbiana, todo el tiempo me trataban como que soy lesbiana. Así como de, ah, te voy a presentar a una amiga. Y yo de que no, pero es que no me gustan las mujeres. Y todos, ah, por favor, estúpida. Este, o, o, o sea, no sé, no sé qué ejemplo poner, pero, pues, el privilegio de la belleza, ¿no? Sí, sí, dicho también nos hizo un roast aquí. Sí, probablemente tú la tengas más complicada, tú también, tú también, tú no. Y yo, ok. Y yo, sí, cierto, pero ok. Sí, 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 o sea, es el privilegio de la belleza. A veces, este, pues, nada más gente que se ve bonita tiene más oportunidades de entrar a espacios. Y no es su culpa, es culpa de la sociedad. Culpa sería si ya utiliza eso para hacer daño, ¿no? Sí, claro, para chingar, exactamente. Sí, sí, sí. Pero, pues, esto pasa, o sea, no nada más conmigo que me veo diferente, sino con todo el mundo. A todo el mundo nos juzgan por cómo nos vemos. Y, pero eso es, no es que tengamos que cambiar, sino que tenemos que cambiar nuestra idea de cómo tratamos a los demás, ¿no? ¿Y crees que hay una manera para hacer eso? Pues, no sé, como ser conscientes de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, si llega un comediante nuevo, pues, no pelucearlo, ¿no? Porque a lo mejor un día ese comediante da el salto y está más arriba que tú. Y entonces ahora le vas a estar queriendo lamer las botas cuando lo peluceaste al principio. Pues, mejor trata chido a toda la banda. Tú no sabes cómo va a girar el mundo. Trata chido a la banda, no importa cómo se vean o cómo, o si te gusta o no su trabajo, o si, nada. Si es hombre, si es mujer. Si es hombre, es mujer. Si es asexual. Claro, solo trata bien a la banda. Como, como una manera de, de no cagarla en el futuro, ¿no? Para que tu yo del futuro no la caiga. Es inversión. Es una inversión, es una inversión para el futuro, exactamente. Sí, creo que es lo que hay que hacer. Tiene sentido. ¿Y hay alguna influencia que hayas tenido dentro de la comedia que tengas como esta visualización de Miran? A lo mejor mis ideales congenian con esta persona y la manera en que lo hace en el escenario lo hace ver como algo aspiracional. ¿O crees que ya estás en ese punto donde tienes tu personaje bien definido, al menos comediantísticamente, y ya solamente ves influencias pero no ves como este, ah, me gustaría tener esto de esta persona o esto del otro, o llegar a ser esto que hizo esta otra persona? Mmm, pues tengo más bien como... O nunca ha pasado eso oportunamente. O sea, porque yo siento que a lo mejor como primerizo, comediante primerizo, pues es, es un ideal, ¿no? Es, mira, esta persona más o menos ahí quiero ser mi comedia. No tanto tener lo que él tiene ni nada de eso, sino quiero poder desarrollar una idea con ese, con esa entrega. Mmm, pues creo que con el que me ha pasado es con Carlos Vallarta, pero, o sea, Carlos y yo empezamos más o menos al mismo tiempo. Entonces a mí me gusta mucho el estilo de Carlos y a veces digo, no mami, ¿cómo? Ahí estaba, ¿por qué yo no lo vi? No, porque yo no vi ese chiste, estaba cerca de mí. O sea, si pasa eso de que congenia en una cosa y no genera, o sea, que, no sé si ahí te gana el chiste, ¿no? Es como, ah, ¿por qué no escribí esa canción o por qué no hice esa observación si estamos en donde mismo, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa eso? Eso sí me ha pasado, este, con Carlos, pero, bueno, no es que me haya robado el chiste, es que él pensó algo que yo tenía frente a los ojos y dice como, de verga, güey, ahí estaba, ¿por qué yo no lo vi? Entonces me gusta mucho la manera de hacer comedia de Carlos porque es como, voy a hablar de un tema súper, súper, súper serio y lo voy a convertir en algo súper, súper, súper pendejo. Entonces eso me gusta mucho, esos, esos giros de tuerca y esas analogías que hace, me gustan mucho. Pero siento que nunca he tenido un, como un ídolo así, expiracional de, ah, yo quisiera ser como este comediante. Más bien me pasa al revés, yo quisiera algún día. La gente quiere ser como yo. Yo soy lo máximo. Yo soy una verga. No, más bien como, como yo quiero lograr lo que han logrado estas otras personas. Quiero tener una gira en Latinoamérica, quiero dar shows en Europa, quiero ir a Canadá, quiero llenar teatros más grandes, quiero esta clase de cosas. Pero no tienen que ver con, ah, logros, no tienen que ver con el estilo de comedia porque siento que yo ya tengo mi propio estilo. Pero nunca fue, eh, o sea, ¿cómo se fue formando ese estilo entonces? O sea, si nunca hubo un referente o nunca hubo un... Pues no sé, siento que, porque también empezaste de una manera un poco involuntaria, ¿no? O sea, tengo entendido que tú querías hacer impro y te metiste a un curso de stand-up y que nunca fue tu intención hacer este personaje del discurso, ¿no? Tú nomás querías de risa. Sí, sí. Que, pues al mismo tiempo querías tener más fechas y así, que ni siquiera te acercabas a colaborar con tus comediantes por pena. O sea, que preferiste hacer todo eso. Entonces, no sé cómo haya sido tu manera de serte genuina en el escenario o de tener estas influencias por otras cosas. Porque siempre es importante tener las influencias para saber la dirección que quieres tomar, ¿no? Claro. Pues es que no sé, no sé cómo pasó. O sea, siento que pasó solo subiéndome mucho al escenario e ir descubriendo cómo me sentía más cómoda. Pero no... O sea, ni siquiera cuando investigabas cosas técnicas, cuando tomabas algún curso. O sea, no sé si estabas tomando más cursos de los que te he escuchado mencionar. Tomé el de Tomás Strasberg, que fue el primero. Un año después tomé el de Gloria Rodríguez. Y un año después tomé el de Héctor Suárez Gómez. Y son los únicos cursos que yo he tomado. Ajá. También he tomado talleres de impro con José Luis Aldaña y con el Chaparro Salazar. Y ya. Pues es todo lo que... Pero sí consumes comedia, me imagino, ¿no? O sea, tampoco viene la inspiración de la nada o de plano así... Pues es que... Siempre ha sido muy freelancer contigo. Es que, ¿sabes qué? Tengo... Vivo con el miedo de contar un chiste que escuché en otro lado. Sí, sí, sí. Entonces, he visto muy pocos especiales de comedia, por ejemplo, en Netflix o así. Más bien consumo mucha comedia de cuando colaboro con gente y veo sus shows. ¿No? O sea, por ejemplo, trabajé, tenía un colectivo con Quique Vázquez y yo me sabía su rutina completa y lo admiro mucho. Me parece de los mejores comediantes de México. Este... Y veo a mis compañeros, pero pues yo casi no busco especiales o referencias de comedia. Entonces, yo creo que mi estilo se fue dando solo subiéndome y descubriendo cómo yo me sentía más cómoda en el escenario. Y ya. Así, o sea, pues... Pero bueno, llevo 11 años en esto. Sí, sí, sí. Entonces, no es algo que surgió de un día para el otro, sino es algo que se ha ido puliendo poco a poco. Sí, además que tú ya... O sea, cuando te empezaste a subir, no había algo tan establecido, al menos en México, como para ver un referente, ¿no? O sea, para... Exacto. Para agarrar una idea, ¿no? Y te dijeron, ah, pues está esta madre. Así te dijeron, está esta madre aquí, súbete. Ajá. Y tú, ah, ok, pues bueno, vamos a ver cómo funciona. Y ya. Entonces, sí había gente... Por ejemplo, cuando yo empecé, Sofía Niño Rivera ya era grande. Richo Farrell ya era grande. Y yo los veía y decía, guau, qué chingón lo que hacen. Pero nunca pensé, ah, quiero hacer lo que hacen. O sea, no quiero tener su estilo. Nunca pensé en tener su estilo. Nunca pensaste en un estilo. O sea, ¿a ti nunca te pasó esto de que, ah, siento que sueno mucho a esto? No. Hubo un tiempo en el que me dijeron que hablaba como Carlos Vallarta. Y yo creo que pasó porque hubo un tiempo en el que me invitó a abrir muchas fechas. Entonces, pues, de convivir, de convivir, se te va pegando ahí, pues, un poquito, ¿verdad? Dame esos caballeros. Sí. El tonito. Sí. Pero, pero ya, fuera de eso, ya nunca más. Se te quitó, dijiste, ah, ya, mucha, ya te abrí muchos shows ya. Sí, ya, mucho Carlitos, quiero volver a mí. Pero es que sí pasa, o sea, terminas agarrando mañas palabras. Sí. Generando un lenguaje incluso con esa persona que forma parte de tu personalidad por alguna razón, ¿no? Sí, somos como pedacitos de las personas que conocemos. Y, pues, así se va formando nuestro carácter, nuestra personalidad. Y yo siento que el escenario es como tu personalidad, pero a la décima potencia. Por eso no creo que me haya apegado a algún estilo de alguien que admire, sino que solo fui siendo más yo en el escenario, solo explosivamente. O sea, porque yo abajo del escenario soy bien seria y así. Pero, pero en el escenario sigo siendo yo misma, solo que como visto con una lupa y ya. Pero igual, pues, tenías referencias de cuando ibas a abrir shows, ¿no? De, mira, esta persona hizo esto aquí. Y eso se te quedaba en la mente de alguna manera y replicabas a lo mejor un remate, un acting, una voz, una improvisación. Sí, un acting o un cabareteo. Por ejemplo, el cabareteo, que es algo que yo casi no uso, que es interactuar con el público. Eso sí he visto, o sea, es algo en lo que me fijo mucho, porque como yo no lo hago o me da miedo, entonces trato de agarrar herramientas de donde sea, ¿no? Así que veo a Pati Vazelis cabaretear y digo, ah, esto me sirve. Sí, me llama la atención porque un amigo que tomó curso con Pati Vazelis, entonces si tú la tienes ahí a la mano, pues le podrías preguntarte, oye, amiga, ¿cómo me recomiendas? Sí, sí, sí. Y yo veo cómo trabaja y entonces digo, ah, me quedo con esto. No con el chiste, sino con la herramienta, como de, ah, esa herramienta que usa, la usa en varios shows. Está bueno, me la quedo. O, ah, Marcela Lecuona también cabaretea, o este, cuando Nicho cabaretea, este. Y entonces ahí sí me he quedado con algunas herramientas. Pero no es que me esté robando el estilo o que no es que me esté robando los chistes, solo… O sea, herramientas a qué te refieres específicamente. Como al buscar un personaje para romper cierta cosa. O a lo mejor llegar a una instancia del venue para llamar la atención, para descubrir, para reablarle a las personas que se están perdiendo, a lo mejor. Sí, o sea, yo cuando cabareteo, cabareteo solamente porque algo sucedió, porque se cayó un vaso, porque se cayó una licuadora, porque hay un borracho, porque algo sucede. Ok. En esa situación. Y hay partes en mi show donde yo hago preguntas al público. Eso parece un cabareteo, pero yo tomé la herramienta de tener las respuestas prefabricadas. Prefabricadas. Que spoiler, así funciona el cabareteo. Sí, algo. Nada es verdad. Sí, o sea, muchas veces el cabareteo, pues yo respondo lo mismo. Sí. Tengo como cuatro respuestas tentativas. Y a veces se me ocurren cosas en el escenario y eso sí será, pues, completamente improvisado y genuino. Sí. Pero ya tengo la base de estas otras cuatro. Tienes la red. Ajá, me da como seguridad tener esa red. Entonces, esa herramienta, no me acuerdo quién me la, creo que Gus Proal, no me acuerdo quién me la dijo, pero como de güey, pues prefabrica tus respuestas y listo. ¿Qué es lo que pasa cuando te preguntan tu profesión? Cuando te preguntan si vas con tu novio. O sea, ya son tan genéricas que puedes hacer una predicción acerca de hacia dónde va a partir la conversación para generar un remate. Exacto. O, por ejemplo, hay una parte donde yo pregunto, ¿hay lesbianas en la audiencia? Y entonces, este, cuando hay, digo, ah, vaya, una reunión de lesbiana. Cuando hay muchas, digo, ah, hay una convención de lesbianas. Cuando hay pocas o ninguna, digo, oh, vaya, que somos minoría. Siempre son las mismas dos respuestas. Y entonces le pregunto algo específico a la lesbiana que elegí, ¿no? Este, ¿tú sabes qué es lo que le pasa al pito cuando hace frío? Entonces yo sé que hay dos respuestas. Que me digan que sí. Y entonces si me dicen que sí, continúo con mi chiste. Si me dicen que no, digo, ay, esta lesbiana, lomo plateado, esta lesbiana. No, ¿qué digo? Lesbiana, ¿qué digo? Tortilla, tlayuda. Entonces, como que hago una broma sobre que no sabe. Y ya, pero eso lo prefabriqué porque solo hay dos respuestas posibles. Exacto. Entonces, pues ya utilizo eso. Hay veces que me contestan cosas que, pues sí improviso, pero ya al menos tengo una red de lo que va a pasar. Que se supone que es lo genuino de lo que se ve en redes sociales, ¿no? Ajá. O sea, a veces porque te hizo famoso, muy famoso, perdón, este, Luciano Meyera. Ok, ah, sí. Que es el que, bueno, empezó a hacer muchas cosas, ¿no? Pero sí es famoso por los clips de cabarateo que usaba. Que primero daba consejos, que luego arreglaba problemas de pareja. O sea, dices tú no mames. O sea, para tener tanta variedad de opciones de dónde partir para hacer un remate. Esa puede ser una de las opciones. O no tener nada escrito y nomás ser increíble improvisando. Que hay algo que yo hago, que por ejemplo, la gente me pregunta, ¿cómo escribes tus chistes? Y yo, pues no los escribo. No los tengo escritos en ningún lado. Tan así es que cuando sucedió la pandemia, pues yo me dejé subir muchísimos meses. Y cuando me invitaron por primera vez a un show, otra vez. O sea, fue en un autocinema. Y yo no me acordaba de cómo terminaron mis chistes. Porque no los anoté. Entonces le tuve que hablar a Kiki Vázquez y decirle, güey, ¿tú te acuerdas cómo acaba este chiste mío? Y ya él como de, ah, creo que decías algo de esto. Ah, gracias. Pero yo no los anoto. Entonces a mí lo que me funciona es probar en el escenario. O sea, tengo como una premisa que digo, ah, esto está cagado. Y entonces lo anoto, pero así de que los veganos son, y los cerdos son una especie deliciosa, ¿no? Entonces yo me subo al escenario y a ver qué sucede con eso en un open, ¿no? Porque siento que la presión y el miedo hacen que tu mente gire más rápido y entonces ahí van saliendo cosas. Pero lo haces en un open que es un lugar donde la puedes cagar, donde no le estás cobrando a la gente y es chido. Porque también intenté lo de sentarme y decir, ah, voy a escribir sobre el metro de la Ciudad de México. Sí. Y no salía nada. Como esponja, el metro, así. Ajá. Bien detallado y blanco. Exactamente, y no se me ocurría nada. Sí. O luego cuando por fin escribía, escribía así toda la cuartilla, y ya iba al open yo con mi cuartilla y decía, ay, no, seguramente no da tanta risa. Ay, no. Y terminaba por no contarlo porque me daba miedo porque me autosaboteaba y decía, no, ni da tanta risa, no, vales verga. Ah, soy mujer. Ajá. Sí. No, las mujeres no dan risa. Y entonces pues ya no me subía. Y entonces dije, no, la única manera de ser el miedo es no tener nada escrito. Entonces yo me subo a veces y digo cosas. Y ya, así surgen. A veces hay cosas que funcionan y a veces que no funcionan. O sea, pero ni siquiera las capturas una vez que funcionan. O sea, si tienes esa capacidad de memoria de acordarte cómo va el orden, cómo va el remate, cómo va el acting, cómo va el, ¿sabes? Los beats, luego el set y luego el show completo, o sea. Sí. O sea, lo recuerdo. Hay veces que me bajo el escenario y digo, no mames, me olvidó contar esto, que me pedo. No, manches. O sea, me pasa a veces. Igual ya tienes más de 10 años. Sí. Entonces a veces me pasa que se me olvidan algunos rematillos o cosas que contar. Pero yo siento que cuando ya tengo una premisa que está funcionando, la cuento de maneras diferentes o ahí sí cambio el orden para saber cómo es lo que funciona. Y cuando descubro cómo funciona, ya lo repito siempre igualito, como una obra de teatro. Y esto hace que en mi mente funcione como una canción, como cuando te aprendes un jingle. Sí. Que tú ya no sabes ni lo que estás cantando, pero sabes qué es lo que sigue. Así. Yo en el show ya me estoy diciendo mis chistes. Como el abecedario, ¿no? Para ponerlo más sencillo. O sea, tú no sabes qué sigue después de él. Mercurio, Venus, Tierra. ¿Sabes? Así. Si te preguntan a uno aislado así de que, ¿cuál va después de este? No sabes, tienes que decir todos. ¿Cuál va después de la R? A ver si he definido a quién iba. Tienes que decir todos para ya poder atender, ¿no? Exacto. Entonces así funciona con los chistes o con mi rutina. Pues así es como una canción. Entonces ya sé que después de tal remate sigue otro premisa porque, pues, porque ese acting me... Te deja la inercia. Me deja la inercia. De la memoria muscular y ya. Ajá, exactamente. Caes en eso. Así. Ok, o sea, entonces nunca has tenido una referencia así como se suele utilizar hoy en día de que, no, ¿a quién te gustaría hacer comedia como, no? No, eso sí, no. No, les fallo, amigos, perdonen. Ok. Sí. Muy interesante. O sea, hay gente a que admiro, pues, pero no... No lo voy a decir porque... Nunca he querido ser así como de, ay, quiero ser como ellos, o no. O sea, por ejemplo, me gusta mucho la comedia de Grecia, pero no quisiera tener el mismo estilo que Grecia. Me gusta mucho la comedia de Carlos, pero no quisiera tener la misma comedia en el mismo estilo que Carlos. Ajá, porque ellos son ellos, ¿no? Exacto. Y lo que te trae, al menos lo que me enseñó Mirsa, es que se supone que el stand-up debe ser tu esencia. Exacto. Debes ser tú mismo. Sí, porque luego se nota que ves a alguien, por ejemplo, Carlos Verde cuando empezó, él trataba de ser muy jocoso. Y Carlos no es jocoso nunca. O sea, no es como de que, claro que sí, damas y caballeros, bienvenidos. O sea, pues, no le salía, no te la comprabas, le iba muy mal. Pues, porque no es él. Y después decidió... Ser él. Porque ser él, que es... Me da un chingo de miedo subirme al escenario y ver a la gente. Y eso empezó a funcionar. Y empezó a poner cosas que él pensaba en el escenario sin que fueran chistes. Y eso le empezó a funcionar. Y listo, pues, la gente se empezó a reír porque lo estás viendo a él. Ser él mismo. Yo siento que de eso va. De no tratar de ser gracioso, de ser honesto. Y hasta él lo asume, ¿no? Dice, no, pues, me aborda gente y me dice, sí, pero si eres como el comediante. Pues sí, güey. O sea, pues, ¿qué más voy a ser, güey? Exactamente. 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 Digo, él es el más gracioso. Como cuando intentas explicar un chiste. No, él lo cuento más chido. Ese es un gran ejemplo, por ejemplo. Porque cuando la gente se sube al escenario y está empezando a hacer stand-up, trata de ser graciosa. Pero no les, o sea, no caen los chistes. Pero cuando cuentan una anécdota, les va muy bien. Porque nadie conoce la anécdota mejor que tú. Es exactamente lo mismo que cuando tú cuentas una anécdota ajena. Que dices, bueno, pero es que mi compa es más cagado. Pues sí, porque le pasó a él, güey. Por eso da más risa. Igualito en el stand-up. Porque empatizas con la persona que está contando la anécdota porque le pasó de primera persona. Exacto. Entonces haces la empatía con el público en ese momento. Sí, creo que así funciona. Sí, esperemos que así funcione, ¿no? Esperemos. Probemos. Ya la vida de grano. Entendemos. Pero bueno, ya tenemos que retirarnos. Va. ¿A dónde podemos mandar a la gente a que te siga? Tu contenido, tu gira. En redes sociales estoy como arroba anajulia yeye. En todas las redes sociales. Yeye se escribe con y-e, y-e, como la chica yeye. Tengo un podcast que se llama Radio Manguito Chupado. Que hago con la Kikis, que es otra comediante. Cotorreamos. Y nada, pues si me siguen en redes, ahí anuncio todo lo que estoy haciendo. Excelente. ¿Alguna recomendación que quieres hacer para la audiencia de cualquier tipo? Digo, ya viste bastantes ahorita, pero así, no sé, una serie, una película, un disco, un libro. Comediante. Vean habilidad física, 100 le grites a la tele, bien macizo. No, pues nada, consuman comedia en vivo y consuman contenido que normalmente no verían. No más para experimentar qué tal va. Por los loles. Por los loles. Que ese sea su open mic, ¿no? Exacto. Su open ear. Sí, igual pongan así un disco que ustedes nunca hubieran elegido y a ver qué tal. A ver, igual les gusta, igual ahí no sé. Algo pasa. Digo, así descubrí yo a la gente que te decía que sí me clavé con ellas, ¿no? Ajá. En mi descubrimiento semanal de Spotify. Es lo más atrevido que hago en la semana, sí. Mi descubrimiento semanal y yo, ojo. Lo más atrevido que hago en la semana. Sí, es como, ay, soy un loquísimo. Pero bueno, este fue el podcast que ya existe. ¿O no? ¿O no? Esperemos que les haya gustado mucho este episodio. Denle amor a Ana Julia, dense amor a ustedes. Y denle amor a este increíble episodio. Nos vemos. Bye. Bye.